de 2022 ¿Estados preparados? Porque yo no Pero ahora si le voy a dar Va por culo, nueva partida ¡Hostia! Es que esto es el menú Y ahora empieza ¿Este soy yo? Se ve de puta madre, ¿eh? ¡Ha cambiado el escenario! La 4090 haciendo estragos, gente Va a 144 Estable ¿Qué raro es esos otros? Este es mano de Becna ¡Poño, grumen! ¿Puedo ver la cámara? No Estoy comiendo Creo que no es recomendable comer Mientras veis esto, ¿eh? Aviso Comed rápido O F Creo que el ratón va un poco Demasiado rápido A ver Tío, me recuerda A Prometheus, tío La precuera de Alien What the fuck ¿Tengo que hacer aquí? Hago clic y suena eso E F Shift Ah Obviamente tengo que hacer algo ahí, pero Tendré que Mantener apretado A ver No Hay como bolitas Creo que tengo que conseguir Iluminar las otras bolas Las cinco bolas, ¿vale? Y después de eso Podré avanzar por esa puerta Aquí hay un camino Quita el desenfoque, por favor ¿Quieres que lo quite, gente? A ver cómo se ve sin Pues sin Desenfoque Fuera ¿Así mejor? ¿Se supone que es de medio? Se supone que sí Dios Pero mira, eh O sea Creo que en mi vida he visto un juego Con este estilo Artístico Es muy raro todo, tío A ver ¿Y esto? ¿Esta luz tendrá algo que ver? Eso comienza un poco raro, eh Nos hemos despertado y De repente estamos aquí En un sitio lleno de Es que no sé Describir nada Porque es todo Demasiado raro, tío No sé qué es nada, tío Pero me recuerda Mazo a Prometheus ¿Y esto? Dios Altos gráficos, ¿no? Vale, aquí hay una puerta También tiene una llave, creo, eh A ver Me sale como ¿Veis esa mierda, tío? Eso tiene que ser un botón Arriba Pero no entiendo muy bien Tiene que ir por aquí, entonces Supongo A ver Dios, el suelo, eh Holy Se ve descándalo esta mierda Espero que en el stream no se Píxere demasiado, tío Pero se ve increíblemente bien, tío Vale Cliques para interactuar Eso ya lo he descubierto Pero no puedo interactuar con las otras cosas Porque están cerradas Hay llaves Hay que encontrar algo así Vale ¿Esto qué es? Eso es una Es un brazo, eh Vale Parece ser que me hace falta algo en la mano Para poder interactuar con esto Vale ¡Hostias! Me tengo que meter eso por el culo ¿O no? ¿O no? Ah, no, vale Menos mal ¿What? Ah ¡Ah! Hostia, se inscribe Pero al revés Vale Y ahora ¿Podré meter El puño por aquí? Vale, sí Tiene pinta, eh Dirección, usar ¿Cómo? Salir ¿Qué? 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 Vale Usar No Usar Vale Usar What the fuck ¿Clic derecho para salir, será? Ah, mantener el clic derecho Vale, perfecto Hostias Eh, que se me cierra Que se me... Ahí está Vale, ahora estamos en el trono En el trono de hierro ¿Y esto? What the fuck Ha temblado algo ¿Puedo meterme aquí abajo? No En la pared invisible En la pared invisible What the fuck Hay como una luz A lo mejor tengo que ir ahí, eh Pero vamos a ir por aquí primero Vale, coño Nos encontramos What the fuck ¿Qué es esto? Vale, vale, vale ¿Qué? Vale, de momento no puedo interactuar con esto A ver si puedo primero Usando esto Y después esto Pesa, eh Pesa No De momento con esto no puedo hacer nada, eh Vale, esto es un ano Tendré que meter algo dentro del ano Seguramente En plan Para activar la puerta del todo Eh, no sé Si esto parece la cabeza de un alien What the fuck Aquí hay algo Vale, aquí hay algo Otra puerta, creo, eh Me da la sensación de que me voy a perder Vale Si hago ahora click Usar Ah Espera, espera, espera Si mantengo el click pasado No Vale, esto es para enganchar algo Que tendremos que colocar ahí O sea, que esto de momento No hace nada Dirección Vamos a llevar el brazo a la derecha A ver si hay algo que puedo agarrar Ahm ¿Aquí? Eh Oh Ah Ahí tengo que meter algo Para transportarlo después a Vale, vale ¿Y hacia abajo puedo llevarlo? No Vale, aquí me falta algo, eh Aquí me falta algo Tengo que colocar algo en esta silla ¿Me puedo sentar yo aquí? No Eh, ¿y esto? Uh Holy Menos mal que no me he sentado ahí dentro Vale Ahm Hostia, es un niño llorando Bueno, un niño Son cadáveres Vale, es una silla de tortura Es que tendré que traer a alguien aquí Y sentarlo ahí Y después Esto Lo que Llevemos aquí Lo transportará Hacia aquí Y aquí Habrá algo que ¿Y esto? What the fuck? No entendí XD Parece un trenecito o algo, eh Chuchu, chuchu, motherfucker Vale, aquí Ey Un momento Un momento ¿Y esto? ¿Me puedo sentar aquí? Sale como que puedo interactuar Pero todavía no Esto Ah, esto es el rail Donde vas sentadito Uy, esto es mal Esto es más raro, tío A ver si puedo mover el rail What the fuck? Vale, si lo bajo Bien Ya lo voy a usar Vale, hacia la derecha y izquierda No puedo, ¿no? Si hago click aquí ¿Qué pasa? Ey, 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 ey No, me falta algo ahí también, tío Vale, vale Pues esto no es Vale Todo está conectado Parece ser Todo está Conectado Solo tenemos que encontrar Donde empieza en plan Todo Todo este jaleo Aquí falta algo también Vale, vale, vale Es un puzzle gigantesco esto, eh, chicos Es un puzzle Vale, esto será para girar La vía Para que vaya por aquí Vale, aquí es donde hemos estado De aquí venimos, ¿no? Creo A ver Vale, esto hay que cojones Esto es nuevo Aquí también Tendremos que traer Un trenecito Para que esto funcione Es un juego para gente inteligente Sí, ya Cagamos La cagamos A ver Tiene que haber algo En plan una máquina Que Expendedora de cosas Expendedora de humanos O de bolas O de ¡Acesor! Esto tiene buena pinta, eh Esto tiene buena pinta Necesito una víctima Sí, sí Tengo que encontrar a alguien Para sentar en esa silla Partirle en 50 trocitos Y después Vale, vale Esto parece lo principal What the fuck El verdadero haber estudiado ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué no engancha nunca nada, tío? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? What the fuck Usar dirección Ah Vale, ¿qué engancho? ¿Cuál que...? Ah, esto es un huevo Este huevo, por ejemplo Este huevo lo engancho ¡Oh! Vale, ¿y cómo...? ¡Ah! ¡Ah! Es un puzzle Tengo que llevar este huevo Seguramente Espérate ¿Y si esto lo muevo aquí? No, no puedo mover hacia abajo Vale Supongo que tendré que llevar Uno de esos huevos A... Al punto amarillo, ¿no? Hace abajo no me deja Así que esto lo voy a dejar aquí Vale, voy a hacer lo siguiente Esto lo engancho A... Así ¿Será así? Nice, ¿no? A ver Y ahora He roto el huevo ¡Asa! Se ha caído Se ha caído ¿Por qué se ha caído, tío? Lo intentamos con otro ¡Uah! Pero ese bicho parecía que estaba vivo, ¿eh? A lo mejor he... He liberado ahora a un... Alien... Raro que me va a matar O algo A ver Vamos a intentar Yo que sé Mira, este tiene brilli-brilli, por ejemplo Este podemos intentar ¿Ah? ¿Por qué no me deja...? ¡Ah! Porque es doble No, no es doble Es cuádruple Detas de la Virgen Espérate Si hago así Vale, un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Si hago así Hago así Y ahora Levanto esto Levanto Esto, ¿vale? Atentos ¿Eso? Ojo Claro, no puedo Espérate, espérate, espérate Este no lo puedo mover de ninguna manera Porque es doble Y solo se puede mover donde hay más huevos ¿Entendés? No estoy entendiendo nada Yo menos Yo, créeme que menos A lo mejor esto no es algo que tenga que hacer ahora mismo, ¿eh? Es que se ha roto Prueba con otro diferente arriba del que tiene brillo Ya, pero es que este es doble también Este no lo voy a poder mover ¿Entiendes? En plan, mira Este de aquí Si hago así Hago así Un momento No Espérate Bajo este Vale Vale Espérate, espérate Que luego lo tengo Es que yo no sé si esto es lo que tengo que hacer al principio, ¿eh? A lo mejor es demasiado Nah Espérate, si hago así Y hago así ¿Qué cojones es este juego, gente? Hago así Y ahora No Es que esto Vale, da igual Voy a intentar enganchar otro Ataba por culo Este parece simple Lo subo aquí Ah, ¿qué coño pasa? Es que yo no creo que ¿Bobo o qué? Taba por culo Yo creo que aquí no es nada, ¿eh? No, vámonos, vámonos Esto no tiene ni un puto sentido, gente Esto no tiene ni un puto sentido Ah, me va a explotar la cabeza en los primeros cinco minutos del juego Con este juego se viene el ahora que tontito 2.0 Calla A ver, ¿qué hay por aquí? Es que yo no creo que tenga que hacer eso hasta el final, gente O algo, no sé No tiene sentido Vale, aquí hay otra puerta Con forma de caracol de este Pero no lo puedo abrir Porque no están las luces encendidas Yo creo que todo lo de las luces encendidas Hay que hacerlo al final Yo creo que hay que hacerlo al final, ¿eh? ¿Esto qué coño es? What the fuck Es el huevo que brilla ¡Duh! Pero es que eso no lo puedo mover ¿Entiendes? El que brilla yo no lo puedo mover de ninguna manera O sea, podré, pero Paso a estar aquí 50 años Ahora lo vemos ¿Puedo tirarme directamente desde aquí? No Vamos para abajo A ver ¿El ascensor dónde estaba, tío? Aquí Yo creo que este puzzle es como más avanzado Y lo entendremos más al final Yo creo que no tenemos que estar aquí ahora mismo, gente De hecho, se ha caído un huevo ya Se ha caído un huevo ya Y a lo mejor con eso ya podemos empezar a hacer la tortura Esa rara, ¿sabes? Aquí a lo mejor se ha caído algo No Aquí hay un montón de huevos ¡Tienen humanos dentro! Los huevos que estábamos toqueteando Tienen humanos dentro O sea, que sí que tiene que haber un humano que ha caído aquí Y tenemos que poder usarlo para torturarlo Y llevarle en plan Vale, 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 vale Vamos por aquí Que por aquí no hemos ido Vale, 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 vale ¿Entendéis? Vale, esta es la puerta Final, finalísima Si cae Algo dentro del plano este Todo va a salir bien Todo va a salir bien en la vida, gente Vale, y si subimos al trono ¿Qué pasa? Al trono no hemos subido todavía, ¿eh? A ver ¿Qué? ¿Qué con esto puedo mover los raíles? ¿Y el de arriba cómo coño lo muevo, tío? Vale, está ya todo conectado Entre lo que cabe ¿Cómo coño muevo el de arriba? No me deja, ¿eh? Pero ahí arriba hay algo En plan que parece de interés Pero creo que es lo que hemos visto antes A ver Esto, ¿ves? Esta es la silla Esta es la silla En la que En el futuro me montaré Y podremos ir a Disneyland Paris Y montarnos en la atracción Definitiva Pero de momento no me deja Porque necesitaré un huevo De mierda aquí o algo No sé por qué coño aquí No me deja cliquear Pero esto tiene que estar girado Pero no me deja girarlo Esto no me deja girarlo Vale, a ver Vamos a ver Dónde se ha podido caer El huevo este Que hemos manipulado antes Era eso, ¿no, Chad? Sí, esto es De aquí caen los huevecitos Y los huevos Esto recogerá un huevo Y el huevo Lo colocaré encima de esto Y esto lo podré girar Es que todo se conecta Todo se conecta, gente Todo se conecta Aquí ha tenido que caer el huevo O sea, que me estáis diciendo Que es el que se ilumina No tengo que subir A intentar hacer ese puzzle Si consigo hacer eso Ya toda la maquinaria se conecta Y todo saldrá bien Y nos pasaremos este juego En tiempo récord Perfecto Perfecto Dejarme que chequee esto otra vez Aquí hay cadáveres extraños Perfecto Me sirve Vale Esto qué coño es, tío Es como muy rollo Matrix También esto En plan la parte de los Robots, tío Vale, aquí necesitamos al huevo Para torturarlo Y partirle en cinco trozos Y... Vale Pues vamos a... Vamos al puzzle de arriba otra vez Yo creo que es eso, ¿eh? Que necesitamos Tener un poco de IQ Al principio Para sacar el huevo Porque el huevo es lo que conecta todo Una vez que tengamos todo conectado Ya será easy Era por aquí, ¿no? Es como un Matrix demoníaco Es raro, sí Ahora, de momento terror Se supone que es de terror, ¿eh? Lo vendrán así el juego, pero... Más terror me están dando estos puzzles Que el juego en sí, ¿sabes? O sea, el ambiente La ambientación y eso Las texturas Todo es la polla, ¿sabes? Pero... De momento no... Es más asqueroso que terror Es como perturbador Sí, es más perturbador que otra cosa Vale, a ver Mira mi huevo Vale, todo esto son huevos Y hay uno ahí Que estáis viendo que se ilumina Ese tiene que ser El definitivo, ¿vale? El huevo Padre Así que vamos a intentar llevar Al huevo Padre La cosa es, gente La cosa es Que este tiene un por dos O sea, que moverlo es difícil Mira, mira Si lo muevo Me llevo a los dos huevos A todas partes Así que tenemos que encontrar La manera de poder llevarnos Estos dos huevos Hacia aquí Y yo creo que la manera De hacerlo es La siguiente, ¿vale? Si hago así Hago Así Vale Atentos Hago así Ahora hago Ahora hago Ahora hago Y ahora La doble huevada Me la puedo llevar Hacia arriba Vale, vale, vale Creo que esta es la manera This is the way Pero claro Tengo que hacer Tengo que hacer De alguna manera De alguna manera Que no me toque los huevos Aquí, ¿sabes? Vale, si hago así Claro, hacia ahí No lo puedo girar Es la putada Un momento Un momento Un momento Si hago así Ojo, ¿eh? Ojo 800.000 de IQ, gente Si hago así Y ahora Necesito Traer La doble huevada Hacia aquí Que la manera más fácil Va a ser esta, ¿vale? Pero entonces Tenemos que quitarnos Los dos pedazos de huevos Que hay aquí A la izquierda O sea que esto Tendríamos que Estos dos son dobles, ¿no? Para entender Vale, si son dobles Es doble huevada ¿Y si? ¿Y si subo? Claro, no me deja subir Este huevo, ¿eh? ¿Pero y si rompo los huevos? Vamos a intentar romper los huevos Si hacemos así Y ahora Me salgo Me salgo Un segundo Voy rompiendo los huevos Singulares, ¿vale? Ese también lo rompo Digo Venga, toma por culo Vale, no le afecta Vale, vale, vale O sea que Vale, vale Entiendo, entiendo O sea que tenemos que hacerlo Sí o sí De esta manera El que está medio roto Sí que se rompe Creéis Ya, es verdad que este sí, ¿eh? Pero es que este no hay manera de subirlo Porque es una doble ¿Entiendes? Este es imposible de subirlo El robot La mano Solo pilla El huevo que esté aquí arriba O sea, no hay manera De hacerlo de otra manera Y el huevo que está roto No hay manera de subirlo Porque es doble ¿Entendéis? O sea, este lo podría bajar Pero este aquí No lo podría subir ¿Ves? Así que lo que tenemos que hacer es Bastante simple ¡Oh! Espérate Ojo, ojo, ojo Acabo de tener una epifanía Meto esto en la vagina No, ¿por qué no me deja? Coño Si llego a meter Ah, fuck Espérate Si hago así No A ver ¿Esto nos puedo mover también? Vale Cojo este huevo Vale Cojo este huevo Me lo llevo a la vagina No, pero es que la vagina Me va a dar problemas, tío La vagina me va a dar problemas Tengo que quitar estos huevos de aquí De alguna manera u otra Creo yo, ¿eh? Porque claro Si bajo Este Vale, vale, vale Este lo puedo subir y bajar Ahora, perfecto Perfecto La cosa es que este Se va a quedar aquí Dando por culo, ¿sabes? Me da igual tenerlo aquí Porque aquí no me molesta En verdad Aquí no me molesta En verdad Lo que necesito hacer es Bajar estos dos pedazos de huevos A algún sitio donde pueda Maniobrar con los huevos Que están en vertical ¿Sabes? Los de abajo ¿Qué hago con los de abajo? O sea, los de abajo Los puedo mover también Si hago esto, ¿vale? Si hago esto Estos dos pedazos de huevos Ah, vale Estos son singulares Son huevos chiquitos Vale, si dejo espacio Para esto Hostias Espérate No, pero entonces No puedo subir Mi gran huevada aquí Tío ¿Tienes un espacio arriba? ¿Mm? Espérate Espérate Si quito esto Cojo el huevo Me lo llevo Los dos de abajo A la derecha Esto Fuck Es que me encantaría Poder subir este Pero no puedo, tío ¿De qué va este juego De recolocar huevos? Espérate un momento Intenta mover Todos los huevos De uno a la izquierda Y los dos A la derecha ¿Cómo? A ver Es que a la derecha Aquí ya no hay más sitio Para maniobrar La derecha ya está llena De huevos O sea, ya literalmente Aquí no puedo hacer nada más Gente Como estáis viendo No tienen vaginas Entre los huevos Los de uno A la derecha Los de uno O sea, los de uno Ah, vale Los singulares Los huevos singulares A la derecha Entiendo, entiendo, entiendo Claro, pero me estoy metiendo Aquí en un embrollo Que flipas Porque aquí Chat, me da igual Tener un huevo aquí Separado Espera un momento 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 Si hago así Llevo el huevo importante Aquí Ahora este huevo Eeeh Eeeeh Creo que lo tengo, creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo, creo que lo tengo Creo que lo tengo, eh Creo que lo tengo Es así, es así Pero es que tengo que llevar los huevos de la izquierda A la... a la... ay, coño Tengo que llevarlos por huevos Ah, fuck, es así, es así, es así Vale, 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 pero tenemos que mover todos los huevos Tenemos que mover todos los huevos Aquí, eh Bueno, aliada El singular, quítalo No puedo quitarlo ahora Pero si hago así, espérate Tenemos que llevarnos La doble huevada aquí, ¿vale? Aquí Y este singular lo tengo que mover también Porque si no, no voy a poder pasar con la huevada Maestra Así que si hago así Hago así Hago así Me estoy metiendo en una Me estoy metiendo en una, chat Vale, si hago así Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Ja! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah, fuck! El huevo singular me está tocando la polla Porque podría No, no hay manera No hay manera ¿Qué? 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 Ha sonado algo, ¿eh? Es que claro, tendría que Aquí sería la hostia esto Oh, fuck my ass Es así, es así, es así Pero necesito sacar el huevo singular De alguna manera Ah, fuck ¿Cómo hago eso, tío? Ah, espera, espera, espera Ay, no Qué liada Rómpelo No puedo romperlo, gente Este no se puede romper Este, por desgracia, no se puede romper Porque no tiene luz Solo se pueden romper los que tienen luz O sea Solo se pueden romper Pero ya lo tenemos casi O sea, es solo Rómpelo, por favor Para el medio, el de dos Lleva el huevo doble más a la derecha El huevo doble más a la derecha, vale El huevo doble más a la derecha El huevo doble más a la derecha Ya, pero la cosa es que no va a poder salir De todas formas O sea, este huevo está aquí Tengo que reorganizarlo de alguna manera Para que este huevo pueda salir, ¿sabes? Porque ahora mismo está atascado aquí Y claro, si están los testículos No, hacer esto no me ayuda en nada O sea, subiría es Hostia puta, chaval Hay un huevo doble que está medio roto ¿Dónde? Ese huevo doble se puede... No, pero no se puede romper esto, eh, chat Creo Aunque lo enganche así No se puede romper esto Mete uno doble y saca el singular Mete uno doble y saca el singular ¿Cómo coño saco el singular? Ah, vale, vale O sea, tú dices No, pero es que el singular es imposible de sacar, chicos Imposible de sacar el singular, tío Lo que puedo hacer es... La huevada aquí No Sí se puede O sea, ¿cómo se puede romper esto si no...? O sea, no hay manera de subir esto aquí El que está medio roto no hay manera de subirlo a la izquierda Gente ¿Puedo romperlo contra otro huevo? No, es lo que estoy intentando Pero no me... Ahora mismo no puedo hacer nada Es que tengo que sacar el singular de alguna manera, tío Si no saco el singular, estoy jodido, tío Este huevo singular lo tengo que mover como sea, tío Pero ¿cómo hago eso? No tengo ni puta idea Puedo intentar... Vale, aquí hay una doble vagina, ¿eh? Si hago Así Así ¡Ah! Espera, espera, espera Espera, espera, espera Saco el... ¡Pura polla! ¿Lo acabo de hacer? ¿Lo acabo de hacer? Si! Si... Si... ¿S�? Si... 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 ¿No hayanla? ¿No hayanla? ¿No hayanla? ¿Cómo se hagan? ¿Qué cojones? Tiene una persona ahí dentro Moviéndose Pensaba que eran cadáveres What the fuck Vale Hay Hay diosito Es un squirtel Del infierno Vale, hay que bajar rápido Hay que bajar rápido Corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, vale Ya con esto ya solucionamos Todo el resto de puzzles, ¿no? Tiene pinta Nice Vale, tengo que salir por aquí A torturarlo A torturarlo A torturarlo A ver Está aquí, ¿no? Sí, mira, mira Está esperando a... A mis órdenes Jefe ¿Qué tal? Está sabonizando Ya, ya, tranquilo Yo te bajo de ahí, hermano No te preocupes Vale Vamos a colocarle en la sillita En la sillita de Nino Pequeno En la sillita de Nino Pequeno Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Le tenemos que dar El empujoncito? ¿Qué? ¿Qué pasa, jefe? Te veo... Te veo bien En ese huevo de Staxx puede ser Que tiene ganas de conducir, ¿no? Vale, no te preocupes Yo tengo que cambiar mi vape Un segundo Porque sabe a horrores A ver Tengo que cambiar el filtro Un segundo De momento podéis ir preguntándole a Ricardo Cosas Para que no se sienta solo, ¿vale? Preguntarle qué tal le ha ido el día No sé Preguntas cotidianas Para que se sienta acompañado Así acabo yo después de 10 horas de stream La verdad es que me siento bastante identificado Por este hombre No lo lleves A la pala ¡Qué pala! ¡Qué pala! ¿Qué te dicen, pequeño? ¿Qué te dicen a ti? El pequeño Ricardo Esperando órdenes Tranquilo, Ricardo Ahora vas Ahora vas a hacer algo útil No te preocupes Vas a salvar la humanidad O bueno No sé si dónde estamos O lo que somos Se nos puede llamar humanidad, pero... Ricardo Por lo menos vas a tener un propósito en tu vida Vas a tener un gran propósito en tu vida Vale Todo esto Ahí está Ah, ya lo sé, lo sé Tranquilo Veo que esto es impaciente Llevas en un huevo mucho tiempo Pero... O sea, por fin Eres lo suficientemente mayor Como para Ser útil para esta sociedad Ricardo Ha llegado todo momento Vamos a darte un empujoncito Ah, que me lo llevo Que no va él solo ¿Y para qué coño es la palanca esa que tiene? En la mano Vale, menos mal que hemos hecho este puzzle antes Espérate ¿Aquí hay una parada? Aquí hay una parada, eh Ricardo ¿Quieres hacer algo aquí? Te ves con... ¡Eh, eh, eh! A la luz, es verdad ¿Qué tal he hecho, Ricardo? What the fuck Perdón, no sabía que te iba a pasar esto, macho Espérate Parece Gollum, tío Ah, pero... Te hemos instalado un nuevo chip, ¿vale? Para que... Trabajes mejor Tranquilo, Ricardo Ahora te vamos a llevar Ah, espérate Bueno, vamos a seguir rectos A lo mejor hay que llevarte hacia la derecha, ¿vale? Pero de momento te vamos a seguir Llevar rectos, ¿vale? Tranquilo, Ricardo Tranquilo, Ricardo A ver si aquí... No, no creo que puedas hacer nada aquí, ¿no? Vale, pequeño Vale, vamos a hacer una cosa, Ricardo Te voy a dejar aquí un segundo, ¿vale? Te voy a dejar un segundo aquí Y... Voy a cambiar la dirección de esto Para ir a la sala de torturitas ¿Qué te parece? O vamos mejor a la otra antes ¿La otra qué era? Espérate un momento ahí, Ricardo Espérate un momento ahí ¿Esta sala qué era? Vale, esta no es la de torturas Esta es la de... No tengo ni puta idea de qué es, la verdad Supongo que tendré que llevarla aquí antes Que a la de torturas, ¿no? Porque la otra creo que la mata No sé si lo voy a llevar aquí primero Lo voy a llevar aquí primero, el pobre O lo llevo al... Es que no sé, tío ¿Qué hago primero, tío? Imagínate que hay que hacerlo en orden Calma, 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 calma A la hora de conducir siempre hay que llevar el casco puesto Ah, le he puesto un casquito, claro Es por su seguridad, chicos No, ¿qué? No sé si llevarle primero al otro Yo lo voy a llevar al otro, ¿eh? Creo yo Vale, Ricardo Lo siento por darte otra vueltecita Pero me he confundido, machote Espérate Te voy a llevar ahora A tu Siguiente parada, ¿vale? Tenemos que pasar otra vez Por donde casi te abren la cabeza, ¿vale? Así que no te preocupes Pero no vamos a volver a hacer eso No sé ¡Eh! ¿Qué diablos, tío? Vale, me puedo... Ah, puedo ir hacia atrás Vale, pues voy a ir hacia atrás mejor Voy a ir hacia atrás mejor Tranquilo, tranquilo ¿Estás sufriendo? No, yo lo veo de chill, la verdad Yo lo veo a gustito A ver Cuanto por la foto de pies No sé ¿Quieres abrirte un OnlyFans, Ricardo? Venga, vale Te dejo abrirte un OnlyFans Pero solo cuando terminemos este trabajo ¿Vale? Vamos a ir para atrás Ya estamos casi Ricardito Es esta parada, ¿vale? Te voy a dejar aquí No sé si... Bueno, te dejo... Mira Te dejo aquí Te dejo aquí Ay, no me deja parar, ¿eh? Aquí no me deja parar O sea, que tengo que dejarlo sí o sí aquí Pero supongo que no pasará nada A ver ¿Cuál es el objetivo del juego? Mira, no tengo ni puta idea Creo que escapar de aquí, pero... Estoy igual de confuso que tú A ver... Voy a cambiar el carril Vale, a ver Vamos a meternos en la Matrix Vale ¿Dónde está Ricardo? Aquí, ¿no? Vale, así que hay que cambiar este Perfecto Ricardinho Ricardinho Ya voy, ya voy, ya voy No llores más A ver... Vale, aquí estás ¿Lo he hecho bien? ¿El cambio? A ver... Eh... Perfecto, venga Siguiente stop ¡Ricardo! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Qué divertido, eh! ¿Eso que son tus tripas? Se está chupando el brazo ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Esta sala? Pero... ¡Uy! ¡Uy! Pero... Si esto no es... ¿Ah? ¿What? ¡Ah, era esta! ¡Me cago en la puta! ¡Ricardo, que no se nos confundió! ¡Macho, que esta es tu parada final! Espérate, aquí todavía no te dejes estar A ver... ¡Ah, ya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo, tranquilo La paciencia es una virtud Ricardo, la paciencia es una virtud No te preocupes Venga, vamos Ya estamos casi Hay que cambiar la segunda, Ricardo La segunda, vale A ver Ah, ya está Sí, sí Tranquila, tranquilo, bebé Tranquilo, bebé A ver Torturietes Torturietes Ricardo, ¿dónde está? Vale, aquí Hay que cambiar este Y ahora hay que... ¡Ah! Ahora, Ricardo Ahora sí, macho Ahora sí, machote Muy bien, muy bien Vamos, pequeño ¡Uy! Tremiendo pelo de llavaso ¡Ay, cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ricardo! ¡Ricardito! ¡Ricardete! A ver ¿Qué hago contigo, jefe? Vale, creo que tengo que engancharte primero Con esto ¡No! Vale, a ver Vente por aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay, no! Me está pidiendo ayuda Vale, tranquilo, tranquilo Ahora te vamos a colocar aquí, ¿vale? No te preocupes Es para que estés a gustito aquí ¡Ay! Mira cómo cabéis perfectamente Es que está hecho para ti esto, macho Está hecho para ti esto Vale Esto no es la sala de torturas todavía Creo que aquí te tiramos Es que no sé si quiero tirarte, la verdad A lo mejor no le tengo que tirar, gente, o sí Si le tiro, ¿a dónde le llevaré? A lo mejor le libero, ¿eh? ¿Qué hago? Vamos a ver Tendríamos que probar esto, sí o sí O sea, para dónde está ¡No! ¡Sum! ¡Sum! ¡ �! ¿Se antoja un asadito? 0-0, me han dado un logro. Tengo un brazo ahora. Espera un momento, había un sitio con dos brazos. Espera, espera. Espera un momento. Ah, pero esto es para que yo me sienta ahora y pueda usar esto con su brazo a lo mejor. Espérate, a lo mejor es eso, ¿eh? No me he dejado usar esto, ¿eh? Tengo el brazo de Ricardo, pero... Esto se ha muerto muy rápido, le he cogido cariño. A lo mejor es esta, ¿eh? Si meto el otro brazo aquí dentro ahora, a lo mejor funciona porque este era de doble, ¿no? Míralo. Ojo. Ah, pues no. No. Esto no es, ¿eh? A lo mejor tengo que ir a la sala de torturas, a ver. Esta es la sala de torturas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese traído a Ricardo? Ah, no lo podría haber traído aquí, ¿eh? O sea, no hay... No hay un camino para meter a Ricardo aquí, chicos. ¿Qué coño hago yo con este brazo ahora? A ver... A lo mejor me hace falta otro brazo también. Tienes que buscar un tubo donde meter el brazo. Ah... A ver... ¿A que hay algo? ¿No? Ah, claro. Tendré que meter el dispositivo. Claro, tengo que poner el dispositivo. ¿Y dónde...? Ah, fuck. Eso era al principio, ¿no? ¿Dónde coño metí yo el brazo antes para tener la mierda esta? Claro, claro, claro. Voy a intentar meter el brazo de Ricardo al principio. Y creo que era por... Uno de estos túneles, creo. ¿Aquí? No, aquí no. Pues sí. No, aquí no es nada. Aquí es donde metí a Ricardo la primera vez. Bonitos recuerdos. Pero no, aquí no es. ¿Era... ¿Aquí? No. ¿Había una puerta aquí o me fue un porro? ¿Lo oí esto? Que bien se ve, ¿no? La virgen. La puerta se cayó, ¿no? Es verdad, se cayó la puerta, claro. Era justo donde estaba, sí. Claro, entonces... ¿Cómo coño? ¿Arriba a lo mejor? Porque aquí ya abajo no creo que haya nada más. Ah, es verdad. ¿Y si lo meto en el ano? Había un ano. Claro, si lo meto en el ano, a lo mejor... Claro, claro, espérate. Voy a intentar meterlo en el ano. En el anus. Sí, sí, sí. El ano de la puerta grande, sí. Ahí, 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 ahí. Vamos a intentar eso. Porque ahí hacía falta tener algo ahí dentro... ...para que funcionara todo, creo. Claro, 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 claro. Vamos a ver. El ano. Aquí. Oh, tío. A ver. Tiene nada más. Voy a intentar clicar esto, a ver. Claro. Si met... Ah, claro. Meto el brazo. He metido su brazo. Pero mételo bien, cabrón. Estoy metiendo en plan... Claro, porque necesito dos personas para hacer esto. Rui, ¿por qué no meto el brazo entero? No te he sentido. Mételo. Hasta el fondo. Ese es el brazo de Ricardo, ¿eh? Échame una mano, Ricardo. No. No. Claro, necesito el brazalete. Pero ¿cómo se lo pongo, gente? El brazalete. Aquí, a lo mejor. En esta máquina de aquí. A lo mejor es aquí, ¿eh? A ver. No. Donde la máquina de tortura está donde metiste tu brazo, creo. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Vamos a verlo, pero creo que no. No me suena. O sea, yo lo metí antes y es verdad que la puerta creo que se rompió, ¿eh? Ah, mira. Tengo el bracito aquí. ¡Uy! Eh, no voy a decir lo que pienso. Me voy a ir a la cárcel. A ver. Aquí, a lo mejor, hay una máquina. No. Aquí tampoco. Es que esta máquina tiene que ser para algo, tío. Definitivamente la máquina que está aquí... Esta de aquí tiene que ser para algo, tío. Pero es que no sé si... A lo mejor aquí puedo colocar el brazo. No. Y aquí... ¿Qué va, tío? Y aquí, a ver. Vale, ¿uso su mano? Tampoco, tío. Qué va, no me deja usarlo ahora, ¿eh? Tenemos que encontrar el sitio para instalarle esto, tío. Pero ¿dónde coño estará? ¿Arriba, creéis? ¿Y esto? Es una máquina parecida a esta, ¿no? A ver... ¿Te lo pasaste atrás? ¿Dónde? Atrás. Ah, esto, 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 esto. Esto, 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 esto. Sí, nena. Sí, nena. Oh. Vale, de puta madre. De puta madre. Ahora sí. Ahora sí. Claro, claro, claro. Ahora lo introduzco aquí. Con delicadeza. Vale. Vale. Dejo el brazo ahí metido. Y ahora... Vengo yo con mis dos bracitos... Bien puestos. Y... ¡Guau! ¡Guau! Vale. ¿Y el arma al final para qué es? No sé. A saber. A saber para qué coño será eso. ¡Ay! Estoy de pelos hoy, tío. Estoy de pelos. A ver. ¿Y esto qué? Ah, esto sacará más huevos, a lo mejor, ¿o qué? Si el brazo lo cojo, creo que la puerta se cierra otra vez, así que no creo que... Ah, es un ascensor que me está subiendo. ¡Uoh! Vale. Más cadáveres. A esto me ha acordado la escena que me ha dicho antes mi mod, que había una embarazada de no sé qué. No sé si va a haber alguna escena de embarazos aquí, pero... Bueno. Creo que... Es la punta del iceberg, todo lo que ya hemos visto. Lo poco que ya hemos visto, creo que es la punta del iceberg y que va a haber cosas mil veces más turbias, ¿eh? Así que... Preparad las tetas. ¿Esto qué es? ¡Ah! Es una... ¡Espada! Es una p... ¿Qué? 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 ¿Hola? Que tengo balas ahora, tengo munición. Espérate, me voy a poner aquí. Que tengo munición ahora. ¿Qué se coño se ha convertido esto en el Doom ahora o qué? A ver. Panium. Es como la boca de alien, tío. A ver. Y desde aquí puedo... No. Aquí no puedo avanzar, ¿eh? Vale, esto será para usar en algún puzzle o algo así, seguramente. Succionador 3000. Ahora vamos a ver si tiene alguna utilidad esto. Vale, esta es la sala que estamos viendo, creo. A ver, si hago pañón con esto. No. Eh, a la derecha tengo como una barra de estamina. Creo que... Eh, 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 eh. Tendré que introducir... Esto aquí, supongo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Hubo flotantes, tío. Vale, eso parece la mierda esa donde tengo que meter mi cara para controlar. ¿Por qué está todo tan sexual, tío? Se la han llevado, ¿eh? No sé a dónde, pero se han llevado. Lo que había aquí. Buenas. O sea, ahora me recuerda, mazo, a los gráficos del Resident Evil 7, ¿eh? De cuando entrabas a la parte de abajo de la casa. ¿Qué pasa si el ataco? ¿Puedo dispararle? ¡Coño! ¿Y si paso por delante de ellos, qué pasa? ¿Me quema? Vale, efectivamente, sí. Lo siento mucho, pero os tengo que matar. Ahí está. Vale, no voy a matar a más. De los que sean necesarios. Quiero hacerme una run pacífica. Vale, con lo que hemos hecho al principio. Con Ricardo, no sé yo, ¿eh? Sí contará. What the fuck? Estoy controlando esto ahora. ¿Usar? No tengo ni idea de qué coño está haciendo, te lo juro, ¿eh? O sea, estoy confuso de cojones. ¿Esto ahora qué? Bueno, chau. Vale. Una rampita. Uh, ¿y eso? What the fuck? ¿Pero qué? ¿Dónde estamos, tío? Eso es como un infierno raro o algo, tío. What the fuck? Vale, no me deja subir más, ¿eh? Esto parece un túnel que lleva a algún sitio o... O sea, porque tiene cristales. Pensaría que eran cables, pero no. Aquí necesitaré algo, ¿eh? Chicos, no creo que con esto me sirva. Tendré que subir algo aquí para abrir la... Está basado en el arte de HR Geiger, que era una combinación entre horror, sexo y biomáquinas. Los aliens también fueron decreados por él. Por eso te recuerda tanto a Provisus. Ah, ese, los aliens fueron creados por él. En plan, el diseño. Qué guapo. Que ya decía yo, en plan, el estilo es la hostia, ¿eh? Yo no he visto ningún juego con este estilo artístico en mi puta vida, tío. Que yo recuerde. O sea, lo más cercano... ¿Qué es? O sea, es que no sé. Pero... ¿A dónde coño tengo que ir, tío? A lo mejor tengo que subir la wea esta... A ver... A lo mejor tengo que llevar esto por aquí. ¡Ey, ey, 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 ey. Usar, 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 usar. Puedo meter otro... Mini... Cápsula de estas. ¿Y dónde la meto? Vale, aquí no me sale nada para meterlo, ¿eh? Aquí arriba a lo mejor. No, me tendría que seguir algo... Blanco. ¡Ay, ay, ay, ey, ey, ey! ¿Esto será para abrir la segunda parte del sitio o qué? A ver... Mete los deditos. ¿Vale? Vale... Aquí hemos abierto todas las... Puertas menos esa, que no sé si será importante. Imagino que sí, ¿no? Voy a seguir con esto hasta que... Hasta asegurarme de que no queden más. Por si acaso. Ya, macho. Es como que todo tiene vida. En este juego, todo. Espera, ¿era esto de aquí? No, aquí no me deja introducir nada, ¿eh? No. ¿A el trabajo? ¿Dónde? O sea, a la izquierda, imagino, ¿no? No, no tiene pinta, eh, chicos Creo que ya hemos introducido Todas las Cosas Extrañas en sus correspondientes Agujeros Vamos a ir por aquí Esto también está cerrado, eh Tengo que abrir la central Que la central es la que me lleva al patio Principal, creo Aquí no puedo hacer literalmente nada A ver Claro, esta es la puerta principal Para la que tengo que ir Tienes que sacar otra cápsula ¿Y cómo? Si es que no veo ninguna Ah, esta de aquí Espérate Ven aquí Ven aquí, bebé Ven aquí, ven aquí, ven aquí Claro, 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 claro Claro, claro, claro Estaba intentando hacer esto Pero claro, claro, claro Eh, pues aquí no me deja, eh Aquí no hay más cápsulas, gente Ve atrás Ve atrás y sácala ¿Cómo que atrás? Atrás Actívala primero Coño, pero se activaba así, ¿no? En plan Tengo que buscarla Vale, ¿dónde coño está, tío? Vale Vengo desde aquí, ¿no? Vengo de aquí Sí, porque esto me lo he roto Vale Así que el otro tiene que estar por aquí Atrás En algún sitio Vale, vale, vale Entendí Entendí XD Voy por aquí De chills Por aquí De chills Hola, buenas tardes Vale Por aquí no puedo ir Vale Ajá A lo mejor Ah Ah Jejeje Ah Vale Aquí Vale Y ahora esto lo lleva Claro, ya está, ya está Facilito Sacamos el prepucio Del ano Y nos lo llevamos Al centro De la tierra Perfecto Vamos a ello Hola, buenas tardes Perdón, pero tengo que hacerte esto Lo siento, machote Lo siento por ti también, jefe Es un horror Lo sé Pero es lo que hay Si no me matas Erro, hermano Vale Recuerdo más Al Resident Evil Muchas cosas, tío Al 7 No al 8 Al 7 Vale Ahora que tenemos El pequeño gusano Aquí Nos disponemos A levantarlo Y a colocarlo Arriba ¿Ves? Es justo donde estaba mirando Antes Vamos Aquí Es verdad que el Bloodborne Pero no tiene tanta Visterialidad, ¿sabes? Vale, ¿y ahora? Ahora tengo que meter los deditos En sus respectivos agujeros Y con esto Abriremos la puerta central Que es la que nos llevará Al túnel Raro Hemos sobrecargado el sistema What the fuck Se está llenando la sala de Líquido Después del NoFap Novenber What? ¿Esto? Morado, ¿eh? Este color No lo habíamos visto todavía Hostias Hola, de verdad Starcraft 2 No mames Que asco Y el Flood De Los Flood De Del Halo De la sala de Halo Halo Tiene este rollito también Pero estamos en un huevo What the fuck Hay mucho terror En tu juego De Puffles XD Esto es un poco de Nivea, macho Dios, me voy a tener que arrancar esto ahora De verdad que sí, ¿eh? No me puedo agachar, tío Verlo de cerca ¿Dónde coño estamos? Hemos salido, ¿eh? De alguna manera Dios Ah, claro Que estábamos en una pared Por eso no nos hemos caído De esa manera tan dramática Estaban todos los huevos en una pared Y esto es de gente Que ha intentado salir Pero Que le salió mal Pobrecillos, la verdad Que se jodan Yo me voy de aquí Dios Me estaba comiendo unos tacos de tripa Bien doraditos Mientras vi esa escena ¿Y qué te ha pasado, macho? Sí, menos mal que O sea, espero que no estéis cenando Viendo esto Porque Madre mía Holy ¿Eso qué es? ¡Guau! ¿Eso es un cuerpo gigante? No Eso tiene pinta de ser un intestino enorme O algo así En plan Una vena O lo que coño sea De un gigante Hola, 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 hola Esto es arte, eh Mal rollo, tú Por aquí no es, eh Esto es de gente Que ha intentado hacer lo mismo que yo Y no acabo bien Por desgracia Pero como soy el protagonista Todo me va a seguir bien ¿A que sí? Todo va a ir perfecto A ver Está bastante fluido el juego, eh Algo bien que se ve Se ve muy bien, eh El suelo y todo, tío Los detalles que flipas Mira, ahí sigue la vena esta gigante La mierda Ahora mismo llega mi cena La verdad Creo que voy a devolverla Ya no tengo hambre ¿Y esta torre? Hola, hola, hola Le está saliendo como roquitas Aquí, aquí, aquí Tiene pinta de ser por aquí, eh O de australia. Mi esposa es española y te lo mejor en tu viaje. ¡Oh! ¡Sí! Muchas gracias, Jenking. Para ti y para tu esposa. Un gran abrazo para ti. Gracias. Ese es otro personaje que acaba de salir del nuevo. El otro ya fue a conocer a mamá Coco. ¿En serio? ¿Tú crees? No. O si. Puede ser, eh. A ver. Es verdad, no tengo... Tengo como el pecho distinto, ¿no? Hostias. Puede ser, puede ser, no lo sé. Puede ser. Claro, cambió toda la escena, el color. No tengo la mierda en los brazos, ¿sabes? Claro, no. Vale. Holy. ¿Dónde coño me tengo que meter, tío? ¿A quién me puedo meter? Las ventanitas, no tiene pinta. No. No tiene pinta, no. Pared invisible. Hostias. Esto sigue siendo la pared de antes. Becna. Becna. ¿Y si realmente soy una persona que cuando muere renace y todos los cadáveres que hemos visto soy yo del pasado? ¿Hm? Y he intentado escapar de este sitio durante millones de veces y no lo he conseguido todavía. Vale. Aquí creo que... Vale, ahí hay una puerta. Ahí hay un no sé qué. Esto supongo que lo abriré más tarde, ¿no? El ojo de Stauron. Vale, me meteré ahí por donde hay una luz. Me han puesto una luz porque saben que soy tonto y... Así no lo encontraba. Gracias, juego. Una polla. ¿Qué cojones era eso? ¿Qué coño era eso? He visto una cola. Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué guapo. Parecía un lagarto, sí. ¿Otro? Oh, 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 oh. Por ahí no pasa ni de coña, eh. Por ahí no pasa ni de coña, tú. Pero es que no Tampoco es que haya otro camino O sea A lo mejor no se entera Ah, está atascado No, no está atascado Vale, se asustan con los humanos Eso es bueno Eso es bueno Equípate el arma Que no tengo nada, chat Que literalmente me han quitado todo Debo volver a conseguirlo Uy, ¿esto? Vale, esto no lo puedo usar todavía, eh ¿Cuánto fuck es este mecanismo? ¿Qué cojones es esto? El corazón de la nave No, esto no me deja usarlo todavía, eh Necesito lo del brazo, eh Ya, urgentemente Para maniobrar Aquí no hay nada Vale ¿Esto qué es? Ah La historia de Titi gestándose dentro de Stax Vale, aquí vuelven a estar las luces estas de mierda, eh Ojo Y esto es el gran corazón De nuevo No, esto es otro, eh Hay algo moviéndose Hay como un ventilador o algo Joder Eh, aquí Sí Eh Ojo No hacen algo con este cadáver, eh Tiene un arma Puta madre De puta madre Que te jodan Ah, no, pero este es distinto, eh Y esto ¿Lo meto aquí? Hostia, otro puzzle, vale Otro puzzle, gente Eh, usar No Usar Vale Ah 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 Ajá 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 Vale Y ahora con esto, ¿qué? Moment No Por aquí no puedo ir, eh Nope Esto lo podré usar Claro Había una cosa circular En donde estaba el pedazo de huevo O el pedazo de corazón ese raro Creo que ahí lo puedo meter Sí Míralo Aquí, aquí, aquí En esto, aquí sí Tiene pinta, eh Tiene pinta La leyenda del gaming Lo volvió a hacer Facilito No, 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 no ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Tengo que mantenerlo Bueno, he abierto esto, eh It's something Mete los deditos aquí A ver qué pasa Vale, un ascensor Ahora vemos para qué es Vamos a ver si hay algo más aquí No quiero perderme nada La verdad Pero parece ser que no hay nada más Vale, vamos para arriba Vale, voy a girar por aquí un segundo A ver si veo algo Vale, aquí no hay nada A ese lado tampoco No puedo saltar O sea, no puedo ni saltar Ni agacharme en este juego, eh O sea, tengo un movimiento muy limitado Así que si vemos si hay Que hay cosas así En plan de Saltos, acantilados Y eso ya sabemos Que no podemos pasar por ahí Vamos a ir por aquí primero Vale, ¿ves? Nada Esto crea un túnel ¿Y esto? Cierra el túnel Vale, o sea, que hay dos caminos Está este y después ese No, este, 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 este Vale, voy a seguir recto A ver qué coño hay por aquí Y ahora, ahora Seguimos por el túnel este Eh, hemos venido del lado derecho ¿Vale? Recordemos eso Hemos venido del lado derecho Aquí hay algo importante Jo Quita, coño Esto va a tener el brazo Ah, pues no Necesito el brazo, eh Necesito la máquina del brazo Todavía no lo tengo, chicos Todavía no lo tengo Necesitamos encontrar el El que te hace eso Vale, voy a seguir recto A ver ¿Y esto? Aquí sí que puedo conectar La máquina esta, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Ah, vale Es aquí, es aquí, es aquí En este tengo que introducirlo ¡Hijo de puta! Ahora Bien Ah En este, en este, en este, en este En la siguiente No Ahora Ahí está ¿Ah? Ahora Ahora Ahí está Ahí 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 No tengo ni idea Vale, ahora tenemos que irnos Vale, venimos de la derecha Tenemos que ir para la izquierda o para el medio, ¿vale? Ahí Esta posibilidad y esta Ahí hay cadáveres y no voy a poder pasar seguramente Pero bueno, voy a ver qué coño es Voy a ver qué coño es ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Vale Pues aquí no hay nada, así que vamos al lado contrario A la izquierda Este juego Es que está hecho para que pienses mal Constantemente Cualquier movimiento, cualquier cosa que hay en este juego Es como Pero a ver, si es del mismo creador que Alien, ¿sabes? Mira, este es el ventilador de antes Momento ¿Puedo entonces parar? Espérate, espérate Ah Fuck my ass Espérate Aquí voy a poder hacer el Ah, pues no No me deja Ha habido otro camino, ¿eh? Ahora seguimos por donde el alien Pero voy a ver si por aquí hay algo No Vale ¿Os acordáis de la película de Alien? En plan que el bicho Que Mete los huevos a los humanos Es literalmente una vagina con patas Y con cola O sea, todo en esa película es Ahí coño tengo que hacer Con el brazo Uy Se ha parado uno Se ha parado otro Vale, yo creo que así puedo pasar, ¿no? Si paro los tres a lo mejor la lío ¿O qué? Tengo que parar los tres Vale, sí, perfecto Paramos los tres Y ahora El arma ¿Dónde voy a usar este arma? Se ha fusionado conmigo el bicho y Gracias a ello tengo este arma No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío What the fuck, bitch What the fuck, bitch Vale Ahora ya puedo pasar por aquí Vale Vamos por la izquierda primero Vale Y aquí ahora Arriba a lo mejor puedo meter Esto en La cosa Si meto la cosa en la cosa Pasará Otra cosa Ah, no, este es el arma Vale Ajá Bueno, primero tengo que enganchar esta, ¿vale? Uno El de arriba, ¿vale? En la siguiente Ahí está Y ahora El de abajo a la izquierda O sea, a la derecha Me sirve Y ahora Tengo que fusionarlo Arriba Algo estoy haciendo Que lo esté haciendo como más Poderoso Algo de esto Ahora tengo tres Bolas Amarillas Voy a bajar un segundo Voy a bajar un segundo Y ahora es Después llevarlo a los testículos Claro, claro Es verdad, los testículos Hacía falta tres de estos en los testículos Así que tendría que llevarlo ahí A los huevos rojos Y después Podré activar los tres testículos Para que estén tumbaditos ¿Sabes? Y relajaditos Creo que es ya O sea, esto Si es un ascensor Si me baja Me va a llevar a donde están los huevos In my humble opinion Pues no Pero debería ser en este piso Me está gustando mucho El concepto y el ambiente A mí también, tío Es como que nunca he visto esto En un juego, ¿sabes? Siempre hay juegos que Hacen como pequeñas cosas Así Como pequeños intentos Pero nunca Un juego completo, ¿sabes? Vale Los testículos Tienen que estar Si no me equivoco Aquí atrás Sí Aquí estaban Aquí estaban Aquí estaban Aquí estaban Aquí estaban Aquí estaban Vale, perfecto Activamos el primer huevo ¿Eh? Aunque siguen Si entre los brazos Creo yo, ¿eh? Activamos el primer huevo ¡Uh! Ya está Se activaron los tres Porque ya te reconoce ¡Hay cuatro! ¡Hay cuatro, tío! ¡Fuck my ass! ¿Qué hay cuatro, gente? Me falta el cuarto, tío Yo pensaba que solo había tres Vale Pues algo me he tenido Que dejar arriba, ¿eh? A no ser que pueda romper Esto con esto Vaya por Dios ¿A dónde tenemos que ir, tío? A ver Vamos a ver aquí Me faltó en el último túnel Ir por la derecha, creo, ¿eh? Creo que va a ser eso Tiene pinta de que va a ser eso No puedo decir la siguiente palabra Que viene esa canción ¿Por dónde era? ¿Aquí? A ver Era... Vale, si me fui hacia ahí Es ese de enfrente, ¿no? Creo Tiene que ser ese Tiene que ser ese Este de aquí Ahí está ¡Qué buena esa, tío! ¡Qué buena esa! Claro Voy a intentar disparar A los que están a la derecha A ver qué pasa A lo mejor ahora que tengo el arma Si les disparo Se abre un nuevo camino Y ahí es donde está El último huevo dorado ¡Bitches! Era buena idea Pero no Definitivamente no Definitivamente no Pero era una grandiosa idea Jefe Y por ello Te iba a regalar una suscripción Pero como ya tienes No te voy a regalar nada Solo me aprecio y mi amor Espero que sea suficiente Y de tu grado Vale, ¿ves? Aquí hay dos caminos, gente A la derecha No hemos ido todavía Aquí arriba No sé si hemos estado En esta... Mierda de aquí Vale, sí En este hemos estado Aquí no había fin Vale Sí, vamos por aquí Pero es que claro Por la derecha No puedo, gente Si fuera por la derecha Sí que habría un camino nuevo Pero no hay nada nuevo Aquí, a ver ¿Ves? Me lleva el ascensor, tío Pero no veo nada más ¿Dónde puede...? Tiene que haber algo abajo Por huevos, eh Tiene que haber un camino Por abajo Porque no hemos avanzado Y donde tiene que estar El último huevo Me da a mí, eh Porque aquí ya creo que no hay nada Tun, 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 tun Tun, tun, tun Tun, 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 tun No entiendo nada Y eso que estoy Desde el principio No eres el único, hermano No eres el único Tun, tun, tun ¡Ah! Esto era Aquí está el brazo Y ahora con el brazo Que podemos activar ¿Almodilla W? ¿Almodilla W? ¿Almodilla W? Claro, esto tiene cuatro huevos Cinco en total Es que no están activados Vale, vale Espérate, estoy pensando, eh A ver si por aquí había algo Que me dejé antes Que puedo abrir ahora con El brazo y eso Es... Claro, ahora teniendo Lo del brazo Mecánico Voy a poder usar La máquina del centro Esta de aquí No Había una máquina Para meter la mano ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la máquina Para meter la mano? ¿Dónde estaba la máquina Para meter la mano, tío? Había uno No sé si al principio ¿Qué? Mimimi, aquí hay algo No, esta es la primera Que usamos Creo que me estoy yendo Muy para atrás Y aquí no... Aquí no había nada Arriba el camino A la derecha Es verdad que cuando salía Cuando activaba esto Creo que salía alguna cosa para meter la mano Pero claro Primer turno el de antes A ver O sea que es el de la izquierda, no el de la derecha Es que me suena haberlo visto Y de no haberlo podido usar porque no lo tenía Claro Pero, a ver Vale, este camino Salá, salá, malá, salá Aquí A la La derecha donde están los cadáveres Tiene que ser la izquierda entonces El primer camino de todos El primer camino de todos Tiene que ser Aquí tiene que haber algo Esto es para meter la arma No para meter Sí ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Esto es Sí, señor Hashtag así, sí Vale, ¿y ahora qué coño puedo hacer? Ah El camino que está tapado por los hijos de puta Ya voy Limpieza Ácido Ácido Necesito un poco de flus-flus Tengo la Vale, mi súper taponada Aquí Vale, ahora Tenemos que ir al lado Del Donde acaban de limpiar Que es el centro Aquí Es que ayer creo que me resfrié un poco Fui en camiseta De hecho fui con esta camiseta No me cambia Fui en camiseta Y no No me puse nada Así que hacía un poco de fresquito Tampoco es que estuvieramos fuera En ningún sitio, ¿sabes? Pero Por lo poco que salí Hostia, que este está tapado, chaval Esto va a estar chungo, ¿eh? Esto va a estar chungo Bueno, nos guiamos por el sonido Ya está Facilito Facilito Uno Ah, el de abajo Este, este, este En la siguiente ronda Dos Tres Lo tenemos, gente A ver ¿Para qué coño sirve todo esto? Vamos a ver ¿Para qué cojones sirve todo esto ahora? Más para abajo Nota la gata que no habla Ahí, trampalante Desmayante Elefante Ahora Eché menos a Ricardo, ¿eh? Fue un buen compañero Fue breve, pero intenso Substancia en nuestros corazones Es la izquierda, ¿no? Estoy La huevada Vale, la huevada está abajo Tenemos que bajar por el ascensor Aquí Vale, ya está Facilito, lo tenemos ¿De qué va el juego? De meter y sacar cosas Vale La otra mierda que hay a la izquierda No sé para qué coño sirve Pero yo no puedo usarla Vale Cuatro huevos Bien puestos ahí Ahora esto Con el peso Se queda abierto Y ahora podremos manipularlo ¡Ah! ¡Guau! Vale O sea que esta es la sorpresa, ¿eh? Vale, ¿y esto también se puede tocar? No Vale Pues ahora hay que manejarlo desde aquí A ver qué coño hay que hacer Eh... Ah... Ah... Ah, lo entiendo, lo entiendo ¡Ajá! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Vale, primero tiene que ir aquí por huevos, ¿vale? El segundo Aquí No, miento Vale, tenemos tres conectados Tenemos que meter el último Vale, o sea que el primero es el que tiene que venir aquí Claro, claro, claro Claro No, el último tiene que ir... Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo El primero Aquí Este Aquí Si bajamos esto ahora A ver, ¿cómo hacemos esto? Ya, ya, sé que tengo que darle forma Pero... Hay que hacer un orden específico Tengo que... Y si meto el primero, primero Este aquí No Estaba bien así, ¿eh? Creo No, el último tiene que ir a la izquierda Creo yo O sea El último tiene que ir al fondo del todo Y el primero tiene que ir en el primero O sea, en el largo Creo O sea, espérate Voy a intentar hacer otra cosa Si hago así Uno, dos, tres Vale, tres Tres Y ahora Sí, sí El último tiene que ir el primero Lo sé Eso todo claro La cosa es que el segundo Es el que más me está jodiendo ¿Sabes? Porque Ahora que estamos en Halloween Cuenta la leyenda Que el EDF Se estaba masturbando Cuando se le cayó su motosierra Encima de su polla Y se la cortó Muy enojado Salió con su motosierra Y dijo que si él no tenía polla Nadie tendría polla Y empezó a cortar pollas Es posible Es completamente posible Vale, si hago así Tres ¿Vale? Primero hasta abajo al fondo Segundo al de arriba Tercero abajo Y último en el pequeño No me ayudéis No me ayudéis No me ayudéis No me ayudéis Hasta que no pida ayuda No me ayudéis El pequeño tiene que ir aquí O sea, eso está claro Rubius, por favor Me están dando ganas De usar una cuchara Para sacarme los ojos Casi lo tengo aquí, eh Espérate Hostia, la he liado No puedo salir ¿Cómo coño? Me he metido Y ya no puedo salir Holy Claro, el 2 tiene que ir arriba Porque el 2 es useless O sea, que el 2 por huevos Tiene que ir arriba Vale, espérate ¿Lo puedo reiniciar? Me he quedado atascado, tío Lo tenía tan cerca De estar lejos No 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 Vale, bien, bien, bien Atentos Atentos Eso sí, eh Eso sí Pero ahora hago así Soy dios Soy dios Soy dios Soy dios Soy dios Y también humilde Soy un dios humilde Prime video Grande Espoileo lo que pasa Al final de No No voy a spoilear No voy a spoilear Lo que pasa Al final de Señores Anillos Prime Escuchadme Si este capítulo Hubiese sido el capítulo 3 Hubiese sido la mejor serie de historia Este capítulo Hubiese sido la brutal Pero si hubiese sido Al principio Porque es que ahora hay que esperar dos años, tío Hay que esperar dos años, tío Dos años o tres Para la siguiente temporada ¿Sabes? Como que dos Creo que sí Algo así leí En plan que iba a tardar muchísimo A la siguiente Invítadme Que quiero hablar con Alex B Y Alex el capo Sobre De los anillos A ver Adentro hay una persona No lo sé Me he ido un poco Del lío Del De la trama A ver Vamos a meter la manita aquí Ah, hay tentáculos Hay tentáculos What? Esto no parece humanoide, eh Prometheus Parece un puto robot ¿Lo puedo disparar? No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Pues me queda igual O sea, todo esto De bajar los huevos Ah, de cada persona De cada huevo va a salir algo, eh Gente De cada huevo va a salir algo Vale Vale, vale Espérate Pero No, este no se parece en nada a Ricardo, eh Este parece como Más Prometheus que nada, tío Pero no sé muy bien Claro Ahora me pone aquí que faltan Cuatro luces ¿Tendré que volver a usar la máquina esta o qué? No, esto no me deja usarlo ¿Tienes una llave nueva? Tiene las llaves de las luces ¿Y cómo coño? ¿A la puerta de atrás a lo mejor o qué? A ver Y así nació el primer rubio Vamos a la puerta esta A ver Ah, pues sí, míralo Vale, se abre un nuevo camino La puta Salamandra Esa va a salir Ahora O sea Preparados para el susto Porque Está a punto de venir La misma llave, eh Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Te imaginas que Que vayamos a donde estaba al principio el juego? Porque creo que la llave era igual, eh Ahora tengo la espalda No sé cómo Justo ha pasado esto cuando me han hosteado Así que no me he enterado De qué coño ha pasado Ah, bueno, claro, es verdad La salamandra está a mi espalda Lul Creía que decíais la llave A ver Hostia, ahí está Ahí está Algo me quedó ¡Hostias! No me mates, hombre Que he llegado hasta aquí, por favor Es como que tiene hambre o algo, eh Yikes Tiene hambre o algo La máquina Salas, almandra ¿Ves? Es que es imposible no pensar mal, tío Es eso Eso sí que se parece mucho al bicho alien Al incubador Eso, literal, es igual Un poco más gordito y redondito Pero el mismo concepto Vale, otra llave El trono de antes Pero es distinto Está en un sitio distinto No es el mismo sitio que antes No sé si te has dado cuenta Que la salamandra Eres tú del inicio Por eso tiene el pistón Evita tocarte Claro, el pistón Siendo el arma este, ¿no? Vale, vale Puede ser, ¿eh? Puede ser Pero ¿por qué me convertiría yo en eso? Estudio veterinaria Y toqué tripa de vaca Esta es la puerta del principio Joder Yo tengo la teoría de que es eso En plan, de que estamos muriendo mil veces Pero que renacemos como la misma persona, ¿sabes? Intentando escapar de este sitio Esto que es un ascensor Sí, míralo ¿Cómo sabéis que vas avanzando? Pues porque hay un camino Y de momento voy En plan, bien, ¿sabes? Yo creo que está bien pensado el juego En plan, te pone paredes invisibles Y eso justo para que no te pase eso, ¿sabes? Para que no te pierdas Pero, vale, ¿ves? Esto ya pide una llave nueva Pide una llave con dos luces amarillas Y ahora el tono está como más verdoso El anterior era como más moradito Y ahora eso es algo, ¿eh? Hay algo, hay un tío abierto de patas No Había dos caminos, ¿eh? Recordemos eso Aquí hay un túnel Hostias, qué guapo Es como que no hay gravedad, ¿no? Mira, mira Eh, ¿qué es eso? Un tardígrado De esos ¿Qué es eso? What the fuck? Eh Bien, patitas Y ahora este está descansando Oh, fuck Holy Oh, y esos son huevos, ¿eh? Están creciendo Están creciendo ¿Y qué uso tendrán para la sociedad estos bichos? O es una plaga, ya está A ver Vale Aquí podemos meter el bra Sí Ah, pues no Hace falta la... ¡Ah, es para convertirlo! ¡Wow! ¡Wow! Pues esto significa que seguramente podamos llegar al principio del juego, ¿eh? Porque había dos puertas que tenían estas mierdas Y por las que no hemos pasado O sea que... Sí Sí, sí Había dos puertas que hemos visto con esto, ¿no? Con este símbolo ¿Y esto? Ah, este es el ascensor, ¿no? Por donde he venido Eh Eh Vale Pues era por aquí Y ahora por aquí El tío abierto de patas A la izquierda debería estar la puerta A ver ¿Ah? 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 ¿Era atrás? ¿Ah? Pero a ver si he salido del ascensor Y he visto una puerta de esas, ¿no? O sea que tengo que volver a subir por el ascensor Era por aquí Ah, era aquí, coño Vale, vale Es que no estaba viendo el símbolo Vale, ahora sí Va por Bluetooth Va por Wi-Fi A ver ¿Cómo? Tengo que acercarte Tengo que acercarte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? ¡Vais! ¡Hijo de puta! What the fuck ¡Bitch! Oye, que a lo mejor no los puedo matar, ¿eh? Lo de arriba a la izquierda que son las... Ah, no es mi vida ¡Lul! Pero hay como circulitos También no sé para qué coño son Oye, que me matan estos bichos, ¿eh? Tendré que matarlos para usar esto ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nope! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí se me va a quedar atascado, ¿eh? Vale Pues bien Eh, tenía que matar al bicho Sí, efectivamente Eh, efectivamente ¿Y esto? ¡No mames, que asco! Ah, 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 ah ¡Ah! Tírame, tírame, tíramele Ahí está ¡Imbécil! ¡Oh! Soy más rápido, coño ¡Hijo de puta! Que me mata, ¿eh? Uf, que me queda un toque ya ¡Ah! Se le hincha la tripa, tío Cuando me va a tirar esta mierda ¡Ugh! ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado eso? ¡Pero si estoy aquí en Cuba! ¡Estoy en Papua o en Guinea! Estoy en, en, en Sri Lanka, tío What the fuck? Continuar Es la primera vez que muero, ¿eh? A ver, ¿dónde coño aparezco ahora? El ascensor Vale Bueno, estamos al lado Estamos al lado No dejes de darle ya Pero es que va lento, tío ¡Mira, mire, mire! ¿Ves? Tiene como una barra de estamina Vale, le puedo dar dos veces, ¿eh? Puedo hacer ¡Pao! Y ¡Pao! Vale, vale, vale Eso está bien, eso está bien saberlo Ok, tío, ahora tengo que volver a... Ok A ver Tengo que activar Le maquine De verdad, se parece al artilugio este que tiene Vegetta en su casa Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Te puedes curar, Rubén Con la vagina De mano De recargas De recargarte ¿Y dónde coño está la vagina de mano? Aquí no hay ninguna, creo Tampoco voy a volver el ascensorito para cobrarme O sea, ya no va a quitar ni una vida, gente Lo que todavía no sé qué coño es Es lo de los puntitos que salen arriba a la izquierda, tío Esto, mira Esto, ¿qué coño son esos puntitos? Tengo cuatro puntos rojos y cuatro puntos negros Arno, bro Arno, fucking no, bro Buenas, ¿qué tal, jefe? Tírame, tírame el cum Tira, tira, tira Tengo vos, tengo vos Bitch Bitch Ahí está No Ah, que me puedo tirar Ok Tíralo Pero Desde ahí Ok, mira Mira, me vas a comer la polla, ¿eh? Me vas a comer la polla Voy a tirar eso de ahí Desde ahí ¿Estamos locos o qué? Falo, ¿viste, con patas? Vamos a abrir esto rápidamente A ver si podemos ignorar al siguiente, ¿vale? Vale, es que sale de ahí el cabrón Míralo Míralo, sale justo ahí No me he dado cuenta antes De abajo Vale, ¿puedes, por favor, hacer el favor De quitarte la máquina Que está viniendo el gilipollas este otra vez? Gracias No te quedes enganchado Ahora que, bitch Ahora que, bitch No, no Uh, 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 uh ¿Te pillé el truco? Ya no puedes dar Ah, se lo he sacado entero What the fuck Esta la imaginación era distinta, ¿no? A la anterior Vale, eh, ¿y todo esto para qué? Voy a seguir girando, creo yo Ah, ahora Preparalo, chiqui Ahí Vale, creo que tengo que ir por arriba Me da que esto es un puente Para ir por arriba, gente Porque aquí Pues tendré que girarlo otra vez A ver Claro, claro 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 Claro, claro, claro Claro ¿Qué es eso? ¡Es un pollo! ¡Hijo de puta! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! El tío hace predicta Donde voy a ir, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Pero bueno! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de puta! Bueno, solo aguantan dos hits Está bien Está bien, ¿eh? F5 para guardar No No hay un botón de... No, de guardado no hay A ver, ¿y cómo coño voy por ahí? Por el puente ese de arriba ahora, tío Es por aquí, chat Es posible, ¿eh? Es posible Es posible Chicken little Aquí es Aquí hasta el fondo Cúrate ¿Dónde? ¿Cuánta vida me queda? ¡Uf! ¿Dónde me curo, tío? Está... Ah, es aquí, es aquí, de verdad Aquí, aquí, aquí No, pues no me deja, ¿eh? Ah, eso es lo del... Es que lo de la mano no sé dónde está Presiona, ¿eh? Para curarte ¿Qué? 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 ¿Y ahora solo tengo dos cargas? ¿Qué? ¿Y eso dónde coño lo han explicado? ¿Qué era? ¿A la E? ¿Eh? ¿Eh? What the fuck, bitch ¿Esto qué es? Un ascensor parece ser ¿No? ¿Qué le pasa, tío? ¡Hostias! Es verdad que puede ser mi yo antiguo, ¿eh? Tiene el brazo ese y todo, tío What the fuck Vale ¿Cómo vamos al ascensor? Hola Aquí Me está quitando vida No me he dado cuenta ¿Y esto? Alguno de estos se va a despertar Alguno de estos se despierta, tío ¿Será por aquí, entonces? ¿Ahí qué es? Ah Hola ¿Qué tal, pequeño? Busca, busca Doble hit Doble hit Uno Mierda Lo puedo ignorar, ¿eh? Lo puedo ignorar, creo Que le jodan No merece la pena Luchar contra él Con la poca vida que tengo Run pacífica Con casi se ve el nether Con la 4090 Exacto Estamos jugando ahora mismo Es el nuevo mod Que ha metido ahí Verón A ver qué coño es esto Había ahí un bicho abriéndose Saliendo el huevo Vale, ahí me hace falta colocar Un ascensor Para llevar aquí abajo Y aquí abajo va a pasar algo grandioso Cuando coloque el ascensor Así que hay que encontrar La otra movida de estas Para mover ascensores A saber dónde coño Está eso ahora, tío A ver Vale, vamos por aquí Vale, podemos bajar Buenas tardes, caballero A ver Por ahí arriba a la derecha También se puede ir O sea, a la izquierda se puede ir Vale, esto no hace Ah Vale, va a ser este ascensor, ¿eh? Va a ser este Mira, mira Se ha activado Se mueve Algo Cuando lo piso, tío O sea, que tiene que ser este por huevos Y tenemos que encontrar la manera De sacarlo de aquí A ver No, esto es donde acabo de estar, ¿no? Ah, no, esto es nuevo Eh, esto es para sacar los huevos otra vez What? What the fuck es eso? Ah, es el ascensor Qué susto, tú Parecía algo gigante, tío Un bicho enorme O sea, la polla Hay que salir un bicho De estos enormes aquí Este juego Vale, vale, vale Pues tenemos Ah Espérame la verga Creo que le cancelo El ataque a veces Si lo doy bien, ¿eh? Mierda, coño Pero dale Coño ¿Más? Me voy a traigurar, ¿eh? Para asegurarme, tío Me está quedando muy poca vida, tío No sé dónde coño se recarga esto A lo mejor en un sitio como lo de los testículos Algo I don't know, man I don't know I don't fucking know, bro Aquí se recarga la vida, claro Wow Oh Vale ¿Y lo puedo recargar infinitas veces o qué? No, ya no me deja Vale, y si hago una vez ¿Eh? A ver ¿Ahora me dejaría recargarlo otra vez? No, vale Es una por máquina, ¿eh? Creo Es una por máquina, gente Eh 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 Ah ¿Sí? ¿Seguro? ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Pollita! Mierda, tío ¿Por qué? Déjame en paz Leave me alone, please Please leave me alone, please No, 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 no What the fuck is eso ahora? ¡Que cuelga de la pared! ¡Hola! ¡Hola! Déjame en paz ¡Pollito! Déjame, no, no Es que luchar contra ellos va a ser perder el tiempo, ¿eh? Me da a mí Voy a hacer un... Hola, Tito Rubius Por casualidad has jugado a Tormenti Souls Saludos La suite presidencial de Chile espera tu regreso Me suena eso, jefe Me suena No me jodas que he vuelto a subir por donde estaba Me cago Ah, no, no Hemos subido un piso ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien ¡Es una cerda! ¡Que me matan! 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 ¡Que me matan tú! ¡Que me matan! Vale, uno muerto. Ahora uno puede haber muerto. Tengo que correr. Escupa y ahora voy a... ¡Eh! ¡Como! ¡Como! ¡Como me ha dado! Yo estaba en Cuba, tío. Yo estaba tranquilamente en Cuba, tío. Esto es una broma, mal gusto. Esto es una broma, mal gusto, tío. Vale, esto es... Vale, vale, estamos. Estamos en la sala principal, creo. A ver. What the fuck es esto? Otra vez el arma este, tío. Holy... Necesito tres de estos ahora. Holy... Ahora vamos a ver un camino nuevo por ahí. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Voy a necesitar tres pingas de estas ahora, eh. Ah... ¿Y cómo coño me meto por aquí ahora, jefe? Aquí no puedo ir. Fuck. ¿Puedo ir por aquí? Todo el rato subiendo y bajando, subiendo y bajando, creo. ¿Ahora sube? A lo mejor se abren las puertas, ¿sabéis? Cuando suba. ¿Cuándo es el mob vote de Minecraft, gente? ¿Cuándo se vota el mob? Porque quiero votar. Quiero poner mi granito de arena para votar al rascal. ¿Ya? ¿Y dónde... Hoy? ¿Y dónde... ¿Dónde lo veo eso? Espérate. Voy a hacer una breve pausa. Voy a ver eso. ¿Dónde veo eso, stat? En el launcher de Minecraft. A ver. Updating Minecraft Launcher. ¿Y se puede ver cómo va la... La votación, ¿o no? En el launcher, a ver. Lo estoy abriendo. ¿Por qué queréis al sniffer, tío? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Dónde está? En Minecraft Live. ¿Y si quieres apartado Live aquí? Vota ya. Vale. Espérate. Voy a darle aquí. Ah. Gracias por votar el Rubius. Participa en la comunidad votando por cuál de estas tres criaturas será el siguiente en aparecer en Minecraft. Tío. El Rascal, tío. Si te trae... Si hace lo que le dije yo ayer, tío, se dio la polla, tío. Se dio la hostia. Yo voy a botar el Rascal. Yo todo claro. Tu Golem es useless. Y este solo es nif a plantas. El Rascal, para mí, tiene más posibilidades porque... Si hace lo que dije ayer en plan de que tiene un drop muy pequeño de soltarte algo mamadísimo y que sea irreparable y que lo puedas usar durante, yo que sé, media hora lo que te dure un pico mamadísimo o lo que sea, ¿sabes? Tírala, hostia, tío. Obviamente, si solo te ofrece un pico de piedra con fortuna a uno o eficiencia a uno, me chupa tres pingos. Pero es que esto es lo mismo. Pero yo tengo la fe y la confianza en que Moyang lo va a hacer bien y que van a hacer que sea útil. Y que sea divertido bajar a las cuevas y encontrarte uno de estos, ¿sabes? El Rascal no hará nada de lo que hará Rube. ¿Por qué no? ¿Por qué tú lo digas? Literal, los de Moyang han dicho que van a escuchar a la comunidad y que van a hacer lo que la comunidad quiera con cualquiera de estos mobs. Si el sniffer... Es que... ¿Por qué queréis al sniffer? Dadme una buena razón por la que el sniffer es bueno. Por favor. Es... Es que el sniffer es bonito. Ya está. Vais a botar el sniffer solo porque es bonito. Es literalmente una tortuga que ha tenido sexo con una oveja. Y ha salido esto. Y el Rascal es un gigachat que cuando estés en las cuevas a oscuras, en plan... Y estés escuchando algo, en plan... Estás ahí picando diamante, no sé qué, en la capa 11 y de repente escuchas... Y dices, coño, ¿qué es eso? Vas en busca de él, atravesando piedra y piedra y piedra y piedra y piedra y lo encuentras... Y de repente... Tiene la suerte suficiente como para que te suelte un pico de nederita con todo chetado, con todos los encantamientos chetados... Pero lo único malo... Es que... Tiene... No sé cómo se llama eso, pero no se puede reparar, básicamente. No se puede reparar y solo puede usar, pues, lo que te dure. Lo que te dure. Así que yo voy a votar a Rascal porque es el que más futuro veo. A un gilipollas que snifa hierba y a otro que aguanta ítems en la mano... Prefiero este, chicos. Lo siento mucho. Lo siento, Sniffer Enjoyers, pero yo voto por Rascal. ¡Ea! Es muy mono el Sniffer, pero me la suda. Yo creo que el Rascal va a tener más futuro. Si de verdad escuchan a la comunidad, si no, pues, Efe, cualquiera me sirve. Estaría muy roto que te dé algo así. ¿Por qué? Si es la gracia. Obviamente no te va a dar eso siempre, pero... Imagínate que una de las 100 veces que te lo encuentras, solo en una... Te dé un pico de nederita. Porque has tenido una suerte de la hostia. Y el tío lleva un pico de nederita encima y te dice... Vale, te lo doy. Podrían hasta poner un timer o algo así, aunque eso quedaría feo, pero... Que durará un poquísimo, ¿sabes? Que tuviera un 0,2% de probabilidades de darte eso. Y un 70% de probabilidades de darte un pico de piedra con eficiencia 1, ¿sabes? Es mucho esfuerzo para un íntimo que no puede reparar. ¿Esfuerzo de qué? Si la gracia del rascal es que te lo encuentres en plan de manera random. Como los coñitos en... En karma, ¿sabes? Te lo encuentras y dices... Hostia, qué guapo. Puedo ahora, por fin, intercambiar en plan todo mi hierro y que me dé el doble de hierro, ¿sabes? Y ya hecho. ¿Qué? Rubio, si esa es tu idea, no es cómo va a ser. Pero si es que nadie sabe cómo va a ser. Cabezas de albóndiga. Nadie sabe cómo van a ser los mobs todavía. A eso me refiero. ¿Qué es que estáis asumiendo en plan que el sniffer se va a quedar snifando cuando le traen el vídeo y en los posts? De Mojang han dicho que lo van a cambiar y que en el futuro añadirán más cosas. Pero que esta es la idea base. Bueno, conociendo a Mojang, quién sabe, quién sabe. Quién sabe, gente. Quién sabe. Tengo que ir a mear rápidamente, ¿vale? Os dejo con unas bonitas vistas. Espérate. Os dejo... ¿Esto qué es? Uh, esto es cliqueable, ¿eh? Os dejo con unas bonitas vistas... De lo que cojones sea esto. Ahora no. Nada, aquí esto es más visceral. Ahora vengo. El golem. Prefiero al golem antes que al sniffer. Ah, me acuerdo. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Ay! Estoy. ¡Ah! Otra de Rubis Perry, Luatown, Loki, a ver qué dices. Brady, SFPro, Starsu, Manicito, muchas gracias. Y tu regla es como si te digo, imagínate a Sniffer que snifa una planta y luego tiene un 2% de probabilidad de que te cague un pico de meterita. ¿Sí? ¿Sí? Eso tiene sentido. Lo que dijimos ahí del Sniffer es que molaría un huevo que tuviera la probabilidad, pero esto ya sería demasiado trabajo para Mohan y tardaría 10 años en sacarlo. Porque ya sabéis que Microsoft es una compañía indie y, bueno, tiene pocos recursos. Pero sería la hostia que el Sniffer, aparte de snifar plantas y traerte plantas nuevas y semillas, que pudieras, en plan, darle un brote de un árbol y que pudiera convertir toda una zona, hasta cierta cantidad de chunks, que te pudiera cambiar el bioma completo, donde tienes tu casa, por ejemplo. Eso sería la puta hostia. Eso sería increíble y botaría al Sniffer ahora mismo. Pero como solo han dado esa poca información, pues digo, ¿para qué? ¿Sabes? Y en ningún momento dicen en plan que el rascal te vaya a dar solo un pico de piedra. O sea, eso no lo dicen en ningún momento. O, bueno, por lo menos no lo digo yo. Dream también hizo que todos votaran por el calamar brillante pensando que la tinta se la pondrías a la armadura y terminaría en las cuevas y ahí está el calamar cagado que nadie quiere ni usa. Bueno, pues... Eso ya es culpa de Mohan, gente. Eso ya es culpa de Mohan. O sea... Vamos a ver, ¿qué coño es esto? Ok, tío, ya estamos otra vez. ¿Qué coño es esto ahora? What the fuck? Holy... Espérate, que ahora dispara distante... Oh, un puto revólver. Let's go, bitch. Holy... ¿Y esto? Ah, eso es para la vida creo, eh. Si no lo ves, mándame un corazón coreano para irme contenta. TQM. Arma nueva, eh. Let's go, tío, me he tratado y se me ha olvidado el hashtag que me dijiste. Adiós. Si no lo ves, mándame un corazón coreano para irme contenta. Melee Games. Un abrazo enorme. Luego lo busco, ¿vale? Muchas gracias. Ah... What... Ah, que... What the fuck? Sí, macho. Hijo de puta. Oh, Dios. Pero, ¿cómo estoy... ¿Estás no en el centro o no, gente? Mete, mete mano, mete mano. Mete mano rápido. Mete mano rápido, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Qué coño hago? Pues a ver. Oh. Ah. Vale. No me pueden pegar, eh. Mientras estoy aquí dentro parece ser que no me pueden pegar. Hola. Buenas, ¿qué tal? Nada, yo estoy de luxe. Vale, a ver, no tengo prisa. Puedo tomar el tiempo que quiera con este puzzle. A ver. Esto gira. Vale, se conecta aquí. Ahora, si hago esto y cambio esto para que conecte con esto, ¿por qué coño me está conectando? Ah, vale, vale, vale. Ey, ey, ey. Espérate un momento. Vale, eso es buena. Vale, o sea, tengo que conectar esto con esto y ahora... ¿Soy listísimo? No, no lo soy. Tengo que conectar el del centro también, gente. Vale. Vale. ¿Ya hago esto? ¿Ya hago esto? ¿Ya hago esto? Lo tenía bien, tío. Espérate. Si hago así... Pero no puedo conectar el del centro, tío. ¿Cómo coño...? ¿Cómo coño conecto el del centro, tal? Solo puedo tocar estos tres, ¿vale? Lo tengo que hacer que este quede como... ¿Ves? Claro, así se mueve y se conecta con esto. Ahí debería estar bien, pero no se conecta el de abajo, claro. Ya, ya, sé que la mosca esta tiene que mirar hacia abajo, pero ¿cómo vergas...? Espérate, si hago así... Vale, ahora está mirando abajo, ¿vale? Eso está bien. ¡Ajá! ¡No! ¡Casi, casi, 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 casi! Vale, tengo que hacer que quede dos hacia la izquierda. Dos a la izquierda. Dos a la izquierda lo tenemos, gente. ¡Ah! Espérate. ¡No, no, no! Lo tenía ya. ¿Cómo hago para mover solo uno, tío? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Macho, esguince! ¡Coño! ¡Coño! Sí, macho, nos hemos enterado antes al principio del directo. Una pena. Me quedaba súper bien ese hombre. Por lo menos me gustaba mucho cómo ha actuado. ¿Para qué coño es? Ah, esto es la tercera mierda para meter en la otra mierda. O sea, que si me llevo esta mierda, podré conectar la otra mierda a la otra mierda. Y con esa mierda, podremos conectar los ascensores a la otra mierda. ¿Aquí me puedo tirar? No. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Se ha abierto algo aquí abajo. ¿Qué? ¿Qué tengo que bajar? ¿Chad? ¿Puedo recargar esto ahora? Sácatela pinga de esta. No. Toma. ¡Gilipollas! No, ¿ves? Solo son de un uso, tío. Ah, sí, que tengo que usarlo con cabeza esto, ¿eh, chat? Tengo que usarlo con cabeza. No sé si hay otro camino, ¿eh? Creo que no. ¿Y si me quedo en ascensor y bajo en ascensor? ¡Je, je, je! ¡Claro! Ah, pues no. Pero bajo uno más, ¿eh, creo? ¡Ajá! Vaya. Pues tenemos que encontrar otra manera de bajar. Ahora mismo no me acuerdo. Por aquí creo que no va a ser, ¿eh? Por aquí me da que no va a ser, chicos. No. Creo que tengo que volver a donde estaba antes, ¿no? ¿O qué? What is your opinion on the matter? Aquí no puedo avanzar. Aquí puedo meter la tercera pinga esta, pero no sé si hará algo, la verdad. Vale. Pues ahora sí que voy a poder hacer lo que he dicho, ¿eh? Justo lo que he dicho. Y ya es la última y con eso ya podemos abrir esto y podemos hacer que el ascensor... Vale, 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 vale. Vale. Bajamos. Y ahora estará abierto el... Vale. Vale. Thank you. Vale, a ver. Pollo. Vale, aquí... ¡Ah! Aquí no hay nada de valor, ¿eh? Me voy a ir. Me voy a ir, me voy a ir. Y me meto la máquina directamente. Aunque tendría que cargármelos, ¿eh? Just in case. Voy a curarme. Ah, fuck, no tengo más vida. Shit. Vale, da igual. Solo me queda uno, ¿eh? Esto es... Coño. Cuatro ahora. Tócate la pinga. Vale, claro. Si cambio esto, todos se cambian también. Tengo que intentar que no se conecten... De primeras. ¿Ah? Espérate. ¡Ah! 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 ¿Ah? Claro, pero ¿cómo hago que esto gire sin que gire todo? Ah. Vale, 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 vale. No tocó nada más. Es aquí. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago así. Y ahora... Necesito girar esto sin... Porque, claro, necesito... A ver, ¿cómo hago esto, chicos? Vale. No. No. ¡Ah! ¿Qué he hecho? Esto tiene que estar conectado por huevos. Así que esto... ¿Cómo... ¿Cómo coño giro esto sin girar el palo, tío? Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Giro esto sin girar el palo. Así. Y ahora... No. ¿Qué haces animal de granja? Ahora. Vale, el de abajo está bien. Ahora necesitamos hacer lo mismo con este. Pero, ¿cómo cambiamos todo esto sin...? ¿Lo ves? Ahora, claro, cambiamos todo. Uf, 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 uf. Mi cabecita. Vale. Vale. Así solo cambiamos este. Y si ahora yo me vengo aquí... Vale, facilito. Facilito. Eh... Falreto, muchas gracias por los dos mesazos. Abel, Ana, Honey, Neshoca, Apocalipsis... ¿Qué da? ¡Pollo! ¡Hijo de puta! Fuck, no me queda mucha vida, ¿eh, gente? Tengo que ganarme así o así o muero. Y como tenga que repetir esto, me va a dar una embolia. ¿Dónde está el pollo, tío? ¡Ah! ¿Lo he matado? No, no lo he matado. Sí, sí, el pollo. ¡Ay, el pollo y el padre! ¡Coño, ya! ¿Cuántas balas me quedan? ¡Tres! ¡Uh! No, viene toda la familia ahora. Toda la puta familia viene ahora. Y solo me queda una bala. Fuck, vaya asshole. Mira, no tengo... No, coño, no, 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 no. Vale, recarga, recarga. Recarga rápido. Sí, 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 sí. Sí. ¿Vida solo? ¡Uf! ¡Ah! Esto es solo vida, eh, creo. ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡No! 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 Creo que no hay que hacer todo de nuevo, eh. Como me lleve a la sala principal, me cago en todo, eh. Me cago... Facilito, 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 facilito. Facilito, 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 facilito. Facilito, 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 facilito. Facilito. ¡Oh! ¿Solo tres? ¡Holy! ¡Oh! ¡Oh! Vale, me ahorro este Pero este es el... ¡Ah! Este es el tercer... Sí, sí, estamos bien, estamos joyas, ya está Hay otro camino, ¿eh? No sé si debería de... Vale, que le joder Pero... No, sí, estamos bien, estamos bien Este es el tercero, ¿eh? Justo Se ha guardado cuando he hecho el... 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 puzzle Nice Vale Nos ahorramos balas y vida, o sea que de puta madre Este checkpoint nos ha salvado la vida, gente Vale, el último... Este se abre por los dos lados, ¿eh? Se abre por los dos lados El ascensor, aquí Espérame, espérame, espérame Vale, si me quedo quieto Tengo mejor aim Lo suponía Vale Ahora bajamos Oye Es viernes hoy, ¿no? Sí Se me se olvida, tío, el día que es Tu voz tiene delay Recarga El stream No me jodas que era ese, tío Fuck my ass Vale, era ese, sí Ahora, vale, vale, esta es la gran máquina, gente Ahora sí Con el ascensor que hemos sacado ¡Ajá! ¿Y ahora qué? No what No what ¿Os podemos montar en este? ¿Ah? ¡Ah! Pero... ¿Ah? No No, 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 no Tenemos que bajar y usar lo de atrás Claro Y seguramente después hay que subirlo A ver ¿Esto lo hemos usado antes? Es que he metido mis dedos en tantos sitios ya de estos húmedos, tío Que... Que no sé ya Usar Vale, ¿ves? Esto era Vale, y ahora I guess Tengo que subirlo Ponerlo de arriba, ¿no? Lo dejo aquí en el centro ¿No puedo? A ver si lo dejo a un lado Aquí Y lo voy a usar, ¿qué pasa? No Vale, ¿y si voy a salir directamente? ¿Salgo? ¿Se queda la máquina ahí? A ver Debería ponerse automáticamente, ¿no? Creo Vale, no Ahora sí que lo voy a poder acercar Vamos a meter los dedos Oh Y ahora ¿Pero para qué estoy haciendo todo esto? Es que no sé No sé por qué estoy haciendo todo esto Salir Vale, ¿y? ¿Y? ¿Y este? ¡Ja! ¿Qué suena aquí? Vale Y ahora sí meto los deditos aquí ¿Qué pasa? ¡Ah! Ahora hay otras tensión ahí ¡Ah! ¡Fuck, bitch! Ahora lo puedo mover este ¿Qué, qué, qué? ¿Qué suena? 006 Hay un bicho gigante aquí o algo Lo he escuchado, lo he escuchado Vale, ahora me puedo meter aquí Este parece el importante Vale ¿Y? Oh, oh, oh Oh, oh Vale A lo mejor estoy buscando la manera de sacarme Al bicho este de encima A lo mejor ese es mi main objetivo ahora mismo Como no explican nada, no sé la verdad No quiero disparar, la verdad No quiero gastar balas en este payaso Pero me da que lo voy a tener que hacer, ¿eh? Porque el espacio es muy poñón ¡Huevo! Buenas No, por aquí no puedo ir, ¿eh? Por aquí no puedo ir ¿Por qué no puedo ir? Por aquí hay No, me toques los huevos, por favor ¡Pollo! ¡No! ¡Coño! ¡Coño! Tengo que darme quieto, ¿eh? Para disparar No, no Uf, casi se cae Vale, será por aquí No me toques los huevos, por favor Oh, yeah Vale, esto por alguna razón no lo puedo usar Vale, continuamos por aquí La música es como que está cambiando Bueno, sí, a esto se le puede llamar la música Pero los sonidos están cambiando un poco No sé si tengo que abrir esta puerta Esto se tiene que poder abrir de alguna manera, ¿eh? Pero esto no sé por qué no me deja usarlo, tío Esto antes lo he usado en plan de chills, ¿no? ¿Qué? Con el otro arma Es que no sé cómo cambiarme de arma, la verdad ¡Ah! ¡Con el uno se cambia de arma! Dios, no lo explican, tío Pero me mola, en plan Mi cerebro ha dicho Vale, si puedo cambiar de arma Le doy al uno Y efectivamente era el uno, ¿eh? O sea que, bueno Está bien pensado Pero alguien que no se la juega a juegos Esto tiene que flipar Vale Y si lo doy al dos Cambio de esto Y si lo doy al tres No pasa nada Vale, vale, vale O sea que da igual que me quede sin balas Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¡Hostia! ¡Eso qué coño es! Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo, gente Eso es nuevo Dos balas, ¿eh? No sé si merece la pena Gastarlas, tío Con este gilipollas ¡Hostia! Meto por aquí, supongo Vale, 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 vale Tiene nada más, ¿no? Usamos la vagina Corre ¿Esto qué es? Voy a quedar con este arma, ¿eh? Para no gastar balas Las balas me da a mí Que las voy a tener que usar En algún momento Súper importante en el futuro Tío, todo es repetitivo, tío No sé si estoy avanzando bien Normal o qué coño Está pasando aquí, tío Aquí no hay nada Que pueda tocar, ¿eh? ¡Coño! Un ascensor Esto es nuevo Voy a poner un ascensor Para esto Parece un poco falta O sea Para gastar recursos, ¿no? Buenas escaleras o algo Vale, necesito el triple Tengo doble Necesito el triple Necesitamos encontrar El cambiapuertas triple Cambiapuertas triple ¿Por aquí puedo avanzar? No ¿Dónde coño puede estar esto ahora, chicos? Aquí ¿Esto qué es? Vale, hemos abierto el camino ese Que estaba ahí abajo Ya decía yo que esto es un lugar Lo suponía Vale ¿Por aquí hay algo? No, en la puerta, vale La puerta, la puerta, la puerta Me está gustando mucho el juego Es como que Como no explican nada Tengo curiosidad por ver en plan ¿Qué coño pasa, sabés? No me toques la polla, tío Y me he quedado atascado Con una mierda aquí Joder ¡Dos! La coñona La coñona, la coñona Se ha abierto otro Uy, uy, hay salido un demogordo Un gigante ahí, eh Ah, ha salido un demogordo Un gigante, míralo El patichula El patachula ¿Y esto? Ah, esto es para Ah, esto es para cambiar la puerta, gente Vale Ya con esto En teoría Vale, recargamos arma De... Y mira, shit, bitch Y mira, shit, bitch Bueno, no está mal Me sirve No me quejo, la verdad A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Eh, me ha dado esto para que Pelie contra él No, no pienso pelear contra él O sea, voy a seguir corriendo como... Como el pusi que soy Jefe Nos vemos, ¿vale? Ha sido un placer Rodrigo Nos veremos en el futuro Besitos en el siempre sucio, crack Chao Ascensor Y puerta Pa' la puerta Está aquí El juego de Jeffrey Dahmer A ver Yay, 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 yay ¿Esto qué es, vida? Vale, sí Oh Es una broma que solo me rellene cuatro, eh O sea, es una broma de mal gusto esto Pero bueno En fin No voy a quejarme mucho tampoco No, no, no Mete, mete, mete Hasta el fondo, hasta el fondo Hasta el fondo Oh Ahí está, vale Me rellena dos corazones Así que los otros nos los... Uy La tripa Los dolores de tripa ¡Hostias! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Wii! Ah, qué bonito tú Espectacular Amazing ¿Y ahora? No ¿Hace falta, en serio? Voy a intentar darle con el... Vale, tengo que usar el arma sí o sí aquí, eh Por eso me han dado munición Me da a mí A ver si se queda quieto durante... El pollo Voy a hacerle focus al pollo primero Que es el más por culero Puta casa Y ahora ¡Ja! ¡Coño! Vale Por aquí ¿Eh? Acabo de venir por aquí, ¿no? O me he fumado tremendo porro ¿Sí? ¿Eh? Momento vice-tree ¿Por qué? Hay otro camino, ¿no? Izquierda Tun-tun-tun 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 Tun-tun ¡Aaaaaaah! Me...me... No Corre Corre, corre Corre, corre Esto... Esto, ¿qué coño? Esto es nuevo Corre ¡Córalo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Fue una ganguera este, ¿eh? Me gusta más el arma melee para los vistos grandes que veo Para empujarles atrás A lo mejor funciona eso Esto ya sí que parece Mazo Prometheus, ¿eh? Ahora es azul, tío 0-0-7 Otro logro O sea que esto tiene que ser un mapa nuevo Hola, buenas tardes No, no, no No hace falta... No, me... No Eso es una mano gigante ¡Coño! ¡Coño! Os dije que iba a haber un puto bicho gigante en esta ¿Nos tenemos que meter en su tripa o qué? Me está sujetando como una nave No son las manos Y esto la cara Tendré que meterle algo en la boca Tendré que meterle algo en la boca ¿Tú quieres parar? ¿En serio? ¿Lo hago? Fuck Vale, ha gastado Vale, algo hay que introducirle aquí, ¿eh? Hay que introducirle algo Al huevón No me deja, en plan, interactuar de ninguna manera, ¿no? No ¿Qué es el huevo que tiene ahí arriba? Ah, esto es la otra mano, tú Mira, eso es el pulgar Son los deditos A ver ¿Y para dónde coño puedo ir? Porque por aquí, ¿no? A lo mejor por aquí Ahí Vale Son las tetas ¡Aaah! Oh, voy a ir Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a ir Pongo que no tengo más balas Corre Corre que te matan ¡Anormal! ¡Anormal! ¡Deja de recargar! ¡Para! ¡Es un normal! ¡Es un normal! ¡Es tonto! ¡Es tonto del culo el protagonista, tío! Ok Ok Ok, tío Ok 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 Lo dejamos recargando Vale, o sea, lo de la derecha son las balas que tengo Oye, oye, oye Cómeme 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 las tetas Por favor Cómeme las tetas Te lo imploro ¿Qué hago realmente? O sea, ¿por qué le abro a ese pobre bicho? Tengo miedo, ¿eh? Vale, pollito En 3, 2, 1, ¿eh? Si macho, vas a dar tú ¡Pachazo! ¡Poma! ¡Poma! ¡Imbécil! Vale, ahora podré aquí hacer algo ¿No? Se lo ha abierto ¡Lul! ¡Oh, fuck! Estoy dentro del bicho ¿Esto qué es? ¿Qué? Ahora salgo por aquí ¿Qué es eso? Nipple Aquí no hay nada ¿Se lo ha por abajo a la izquierda o qué? Por aquí Tiene pinta de ser por aquí, ¿eh? Creo que el puzzle ese lo he levantado aquí Boing Ojo Le voy a explotar otra Esta está la polla de mí, ¿eh? Esta está los bugs Ya, macho ¿Qué quieres que hagas? Yo solo estoy siguiendo las reglas Establecidas por este juego Y mira con pena, ¿eh? Me ha dado dos oportunidades A ver si sigue así de majo O maja No me toques los huevos No me toques los huevos No, me toque los huevos, no me toque los huevos, no me toque los huevos Ah, no quiero gastar más de esto, voy a cambiarlo No Hay que encontrar la mierda, está la puerta, ahora tocatelo a la polla, tío Va, pues será por abajo entonces, será por abajo Hay como 50.000 caminos, pero yo creo que el central es el bueno siempre Oye, iba haciendo eso ya Cada vez más jodido Cada vez más jodido, vale, este es el puzzle que estaba diciendo Esto parece como un laberinto o algo así que tendré que... Coño, qué fácil Ah, espera un momento Como que usar What? Tiene que haber tres puzzles, gente Tiene que haber tres puzzles, así que tengo que subir otras tres mierdas De aquí abajo hacia aquí arriba Vale, vale, vale Hostia, qué rayada Ey, no, esa es otra puerta No hace falta pelearnos Podemos querernos Podemos querernos tú y yo Podemos ser amigos Compañeros de piso No No ¿Seguro? A ver, que yo Te lo juro, eh Si tú quieres Es un momento Corre, corre No se ha dado cuenta Que listo soy yo Y qué tonto es él Ahí había algo en el centro, eh Pero no me ha dado tiempo a verlo Vale, ascensor Ah Voy primero al centro Lo siento Lo siento Yo te lo he dicho Pero sé que vas a atacar Yo quería... Coño Corre No puedo verme Cuánto vida tiene el cabrón Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar Es anormal Ojo Menos mal Uff Vale, voy primero aquí Y después vengo al ascensor, ¿vale? Ah, esto es para recar... Ah Recargamos What? ¿Qué es lo de la derecha? ¿Más espacio a lo mejor en el cargador o qué? A ver No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y esto ahora... ¡Es otro arma! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y usará las mismas balas que...? ¡Hostia, parece una escopeta, tú! Escopetita Escopetita Claro Escopeta para este bicho hubiese sido goz Hubiese sido goz, la verdad Para los gordos, sí Este es para los gordos Ah, claro Las otras balas eran las gordas Por eso me ha rellenado de gordas ahora ¡Ja, ja! No, no sé si malgastar Coño Nada Ni los voy a disparar O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a perder? ¡No! Vale Ahora Aquí no hay nada Tócate la polla Tócate el cimbrel Está cargada la otra, ¿no? A ver Ah, pues no Boing 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 Ah, solo tiene tres balitas Nice Claro, pues Esto de una Si le doy bien a uno Gordo de eso Seguro que... Vamos a testear Jeje ¡Dios! Vale, dos tiros No está mal, no está mal No está mal, no está mal Podría haber sido mejor de una Pero bueno Parece que no funciona de una ¡Hola! ¿Qué hago? A la puerta Bien, 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 bien Bien, 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 bien El revólver para los chiquitos El gordo para los gordos Me cago en la puta ¡Corre! ¡Pasa, gordo! Ahí está Nada mejor que ver un stream de rubios comiendo Efectivamente Eh, andisis Ah, este es el que activé antes Claro, por eso me deja Un momento Pero entonces He dado la vuelta por aquí Vale, aquí bajamos Vale Y por la izquierda no he ido Tampoco es que se pueda, ¿no? Ah, sí, mira Ahí hay una llave ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! Claro, ahora tenemos abiertas Todas las puertas estas Que tienen este símbolo Que había muchas Ya no me acuerdo Ni dónde están Capitales Sinceramente hablando ¿Qué? Vale, esto es para entrar Al Juju otra vez Entramos al Juju A lo mejor ahora podemos Eh, levantar los otros Claro, ¿ves? Es que necesito ir al otro lado, gente Aquí es donde están Los otros puzles Que tenemos que levantar Vale, ¿y cómo hacemos eso? Porque aquí no hay ninguna puerta, ¿no? En plan, la izquierda es una puerta ¿Creéis o qué? Voy a darle un tiro a este Gilpollas Por si acaso No vaya a ser que haya una puerta aquí No, wasted Wasted A ver Levanta la máquina Ah, claro Este sí que le puedo levantar Claro, este sí que está Sí, sí, sí Claro Es que pensaba que me había metido Por el mismo Como tenía el mismo diseño Pensaba que era el mismo de antes Que lo había ignorado A ver Vale, ahora el otro Estará al lado derecho Duh Duh Ah Un momento Aquí hay nada Así que tendremos que avanzar por aquí, I guess Porque por aquí no podemos hacer nada, chat Por aquí no podemos hacer nada Tenemos que ir por el centro A la mojada En el centro había una puerta Es posible Es posible A la parque Plausible A la parque Vale Un momento ¿Por aquí arriba había algo? No Vale, esta es la puerta por la que Tenemos que ir al final del todo Cuando hayamos conseguido el puzzle Vale 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 Ahora por aquí Sí que podemos ir Aquí es donde ¿Qué coño es esto? No ¿Ah? Vale, por abajo entonces Por abajo, ¿no? Aquí Vale Si no me equivoco Aquí a la izquierda Debería haber una puerta Y esa puerta Es la puerta Que nos llevará Que listo soy Se nota que estudié en Harvard ¡Nah! 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 ¡Oh, se le viene la cabeza a la rin Vale, vale, vale Es tan nice A verlo Vale, ¿y esto? Tenemos que sacar el pitote Y introducirlo Sensualmente aquí Vale, esto es para volver a la sala principal Sí Y ahora aquí atrás estará Espera O aquí a lo mejor No, aquí atrás estará Estará el acceso al siguiente puzzle O sea, el siguiente laberinto Para subirlo Y para poder usar ¡Nah! ¡Bitch! Esto es para recargar balas, creo Yes Yes Dame balas de las gordas también, por favor Ah, no, esto es vida Bueno, me sirve también La verdad Llegamos a este punto Que solo me rellene tres Me parece una broma De mal gusto, eh Te lo digo Que solo me rellene tres Es un poco Que lo que, pero bueno Eh, vale Esto me bajará I guess ¡Qué inmaduro eres, Rub! Ah Perdón, tienes razón Tengo una edad Tengo que ponerme mocasines Y leer el periódico Eh, disculpe Me guste, caballero Bitch Vale, he gastado la bala Esa no pasa nada Tengo que ser un cayetano Tienes toda la razón del mundo, tío ¿Esto qué coño es? Ah, sí que es para arreglar las balas A ver No Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Eso ha sido un poco troleada Que vinieran por los dos lados Me ha parecido un poco troleada Vale Vale, tenemos tres balas ahora Eh, ajá Hostia puta, espérate ¿Dónde coño estamos ahora? No, vale, vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale Está bien, los checkpoints es como que te jode un poco Pero tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? En plan, te deja más o menos Cerca donde estabas Aquí está Vale, vale, vale Vale, vale Bitch Ahora recargo esto Y aquí Vale, ahora me voy a venir por aquí Ahí está el pollo No, pero este es un pollo de mierda Este lo reviento de primeras Recargo Ay, que no he recargado Coño Pero No entiendo What? Espera un momento Me he desubicado un poco, eh Me he desubicado un poco Ah Ah, este me da vida Vale, vale, vale No me he enterado Estoy un poco parado Estaba pensando el tío este que me ha dicho eso Es gracioso en plan que La gente Decida O defina en plan La madurez de alguien De una persona Por el humor que tiene Es como Eso ya Te hace denotar a ti Que no eres nada más maduro Y no sabes en plan Lo que Lo que es el significado de la vida Me hace mucha gracia En plan de Sí, ok Vale, me da igual En plan Yo tendré 60 años Y me seguiré riendo con Chistes de De penes y tetas Lo siento, soy así Pero eso no define Mi madurez Porque te define La madurez Es Cómo eres mentalmente Y cómo eres como persona ¿Sabes? Y tus acciones No en plan Tu sentido del humor O sea que ya con ese comentario Has demostrado bastante Inmadurez por tu parte Hay realmente gente Que piensa que madurar Es ser serio Y tener que Ponerte Náuticos Y Leerte un libro De Nietzsche ¿Sabes? Eso es madurez Para algunas personas Pero eso ya Denota bastante El tipo de persona que eres Y Sinceramente Prefiero ser como soy Siendo feliz Que siendo como tú Pretendiendo ser algo Que no soy Y siendo infeliz Un saludo Vale Esto sí que Esto sí que me recarga Mierda Espérate Voy a recargar Primero de esto Y ahora Voy a cambiar esto Aquí Vale Y esto sí que me va a recargar Al gordo Y conozco casos así En plan de gente Que supuestamente es madura Y que Deja de Esto me pasa por no madurar Pensaba que había recargado Te juro que en mi mente Había recargado Y ahora Espuma arregitleada Vale Ahora por lo menos estoy en la segunda planta ¿No? O sea que bien Aquí es donde tendría que estar Vale O sea que el checkpoint Ha mejorado Sí, sí ha mejorado Tengo dos balas de esto Bien 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 Son niños que todavía A la madre les limpia el culo Dejan de joder aquí Igualmente No, normalmente sí En plan Es la típica persona En plan que tiene 16 años Y ya se piensa que sabe toda la vida Y se piensa que es súper maduro Por Yo qué sé Consumir cierto tipo de contenido O que le guste cierto tipo de música ¿Sabes? Es como Si eso es lo que te define Entonces no eres nada maduro, lo siento mucho Te quedan dos veranos O un par de veranos más Eso significa que te sigues dejando influenciar Por lo que piensan las otras personas de ti Y eso créeme que es lo más inmaduro De todo el mundo Vale, ahora como coño bajo a la A la entrada Supongo que ya habiendo Hecho todo esto, la entrada esta está abierta ¿O no? Otro Tocapelotas de estos, tío ¿Este qué coño es? Vale, no Espérate Esto me lo cargo al revólver No me hace mal, eh Coño ¿Qué? Vale, seguro que tengo checkpoint, da igual Seguro que tengo checkpoint Seguro que tengo checkpoint Seguro Espérate lo que hago a la entrada5 Espérate, esto lo pone a la entrada5 Lavlimx Espérate que tengo Es que es un puto libre de todo igual Tío aquí Es todo igual tío Tío, es súper difícil encontrar aquí el camino, tío. ¡Holy! María Claudia, va, tío. Guapísima. Un abrazo enorme. Vale, ahora, ahora. Ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. Recargo. Me viene el gilipollas esto por atrás. Me encargo de este primero. ¡Uno! ¡Dos! Recargo. ¡Uno! ¡Dos! Recargo. ¿Y ahora qué? Es que aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Solo quiero asegurarme porque si no, no quiero hacerme el tour de Francia otra vez. Voy a recargar esto también porque si no está recargado. Vale, está full. A fuego. Vale, pero me voy a poner. Vale, creo que viene otro gordo ahora, ¿eh? Vale, viene otro gordo, sí. Venía otro gordo ahora. Viene el gordo. Che, gordito. Estaba abajo el gordito, creo. Rubius, te veo desde que tengo apenas nueve años y ya cumplí diecinueve. Y he de decir que siempre te llevaré en el corazón por todos los especiales que nos hiciste. Y las risas que nos sacaste me quedé con el sueño de conocerte, pero ya me vale convertirte. ¡No! 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 Tontito. Un abrazo enorme, tío. Ahora, por favor. ¿Dónde está la bajada de este sitio, tío? What the fuck? No entiendo nada. Aquí, aquí. Aquí no hay quien viva. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Aquí, garantizado. ¿Ah? What the fuck? ¿What? Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Era arriba? Recarga, ¿eh? Uy, este no tiene vale. Tiene cierto humor, cierta edad o jugar juegos no influye en la madurez. ¿Quién te dijo eso dos de Ick? Y si tú eres inmaduro, yo lo soy contigo. Y todo el chat. No pienses en esas personas, solo se cree en saber todo. Buen juego es adictivo. Por cierto, me quiero tatuar en el brazo el logo de Malcap que ganas tengo. Le mandarías un saludo a mi amiga María. Gracias leyenda de gaming y escuchar un par club confin. ¡No mames, qué asco! Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para María. Un abrazo. Ah, vale, vale, vale. Tiene que hablar de otra cosa. Oye, no entiendo, tío. ¿Dónde está la bajada, tío? A la vagina esa, coño. Estaba aquí, gente. O sea, por huevos tiene que estar aquí. No entiendo nada, te lo juro. Por donde estabas. Pero, loco. O sea, tiene que estar al lado izquierdo, ¿no? De la pared. Que me estoy fijando y no veo nada. Esto es la mierda de esta. Esto no lo puedo usar, ¿vale? Tiene que haber una apertura para entrar a la mierda esa. ¿Qué está ahí? Es eso. O sea, tiene que ser eso por huevos. Es abajo. Es abajo, ¿no? ¿O qué? Es que es el último puzzle que me falta, tío. Ya está, ya lo tengo todo. What the fuck? No tiene sentido nada, tío. A la derecha. Ya tiene que ser aquí a la derecha algún sitio, pero... Espérate, ¿y este ascensor? Es que aquí no puede ser. Tiene que ser el ascensor. Ah. Espera. No, ahí está. Joder, ¿estoy ciego o qué? ¿Qué es esto? Joder, chaval, la ceguera que llevo. Holy. ¿Qué pasa con los saludos ahora, tío? ¿Qué pasa con los saludos ahora, tío? Hola, Rubius. ¿Podrías saludar a nuestro grupo de peruanos valorantes llamado Kines y Kines? ¿Qué? Peruanos valorantes. Espérate, vale. ¿Esto cómo coño va? Un segundo. Usar. Ah. 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 Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo que llevarlo hacia la derecha, creo, aquí. No, uno más, uno más, uno más. Uno más. ¿Aquí? Vale, y ahora aquí puedo hacer esto. Vale. Vale, a la derecha lo tengo que llevar. Aquí. Vale. ¿Aquí? No. No, vale, abajo, 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 abajo. Aquí. Vale, ¿por qué se ha cerrado esa puerta? Hola. Hostia, la gorda. Ah. Me está llevando la gorda. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Hola, Rubius, que ganas de poderla el río para ponerme la chaqueta con la sonrisa en la espalda. De edición limitada que hiciste, me siento un privilegiado. ¿Ande? Eres el mejor, Rubius, sigue así siempre. Bueno, gracias, tío. What the fuck, está salentando. ¿Dónde coño estamos? Se ha movido la coñona, eh. Uh, este camino es nuevo. ¿O no es nuevo? What? Oh, está ahí. ¿Eso qué coño es? Uh. What? No entiendo nada. Te lo juro, este juego me está explotando la cabeza, eh. O sea, what? ¿Qué harías si no fueras estreando? O sea, estoy casi full transformed, eh. What the fuck Si no fuera streamer Sería o Animador 3D O Conductor de trenes Parece el final de Poppy Playtime Esto, Dios ¿Animador? No, a lo mejor modelador de cosas 3D Si, eso me gustaría Eso me hubiese gustado What the fuck ¿Qué coño es esto, Dios? ¿Qué cojones es esto? Conductor del tren del Hype Vale Pues yo creo que por hoy Lo vamos a dejar aquí, eh Estamos en el capítulo 8 ya, chicos Así que yo creo que mañana Nos lo pasamos, eh Porque me apetece Hostias Deeeeeeum Estaba buscando a alguien Que estuviera coy Te veo a ti ¿Qué tal hasta ahora? Que estuviera coy Te veo a ti ¿Cómo que coy? Muy bien, este juego está muy guapo, tío Mañana lo seguimos Quiero jugar a otra cosa ahora Quiero jugar a otra cosa Vamos a ver vídeos Hostias, sí, sí Lo dejamos aquí, eh El clickbait, chavales El clickbait lo dejamos Con Federica Y con su castillo Holy Tú, qué guapo está esto Hola Mira cómo estoy abajo ahora A ver Pues no se puede guardar Pero supongo que se habrá guardado Automáticamente